en realidad no soy un exorcista men 261 durante todo el día menchi básicamente observó a moisés blandir su espada ella no entendía por qué moisés de repente empezó a entrenar con la espada y el primer día fueron 21 horas de manejo ininterrumpido de la espada la concentración mostrada al manejar la espada hizo imposible que menchi interviniera los diversos y deliciosos platos que había preparado cuidadosamente con ingredientes locales sólo podían dejarse enfriar no fue hasta después de las 9 de la noche que menchi finalmente vio a moisés dejar de blandir su espada y sentarse luciendo muy cansado maestro beba un poco de agua al ver esto menchi acudió rápidamente a moisés con un vaso de agua en su mano moisés se sorprendió un poco luego colocó la espada larga a su lado y tomó el agua que le entregó menchi bebiéndola toda de una vez le tomó alrededor de 21 horas y moisés no contó específicamente cuántas veces blandió la espada como cálculo aproximado sabía que debería ser más de 15 mil veces antes de comenzar moisés había previsto que el proceso sería muy difícil pero no esperaba que el primer día durara 21 horas cuando sea más competente debería poder reducir el tiempo a unas 14 horas dejando la taza de agua moisés sintió profundamente la dificultad de el que tentó usando sword swings mientras también esperaba con ansias las recompensas desconocidas después de tres meses a veces tal vez sólo algo presentado directamente en la superficie podría despertar la motivación de búsqueda de uno pero lo desconocido que se avecina puede realmente despertar expectativas en la gente moisés no sabía que recibiría después de tres meses pero no estaba ansioso por ello antes de recibir la recompensa se concentrará en blandir la espada diez mil veces diligentemente todos los días maestro iré a prepararle la comida ahora mirando el rostro cansado de moisés menchi guardó el vaso de agua y rápidamente dijo moisés meneó la cabeza y dijo no hay necesidad de molestarse dicho esto señaló la comida cerca de la fogata pero maestro la carne ya se enfrió no importa no quiero desperdiciar cada plato que me cocines con menos de tres horas de descanso para moisés si menchi volviera a preparar la comida probablemente no necesitaría dormir sin embargo su comentario casual provocó una onda en el corazón de menchi el corazón de menchi se aceleró y al ver a moisés insistir así no pudo más que acercar obedientemente la carne y servir otro vaso de agua ahora sediento y hambriento moisés se enterró en la deliciosa comida que menchi había preparado cuidadosamente moisés murmuró vagamente con la boca llena una sonrisa se dibujó en el rostro de menchi mientras se sentaba en el suelo sus manos abrazaban sus rodillas apoyando su mejilla sobre ellas mientras observaba en silencio a moisés devorando los alimentos para convertirse en un hábil cazador gourmet no se trataba sólo de descubrir diversos ingredientes raros en lo desconocido este sentimiento de satisfacción que sentía ahora y también era lo que quería menchi pensó tranquilamente en su corazón la brillante luz de la luna caía sobre su cuerpo emitiendo un resplandor brumoso es difícil imaginar que esta chica que es tan impulsiva y franca en la obra original también tuviera un lado tan tranquilo en la oscuridad más allá hay un par de ojos antiguos y tranquilos que observan en silencio a moisés y menchi después de ver esta escena bajo la luz de la luna un toque de nostalgia apareció en los ojos que parecían haber experimentado incontables años moisés terminó su descanso y comenzó a blandir su espada nuevamente comienza de nuevo una nueva ronda de blandir la espada diez mil veces al escuchar el movimiento menchi abrió los ojos y miró algo sorprendida a moisés quien había comenzado a entrenar nuevamente luego miró el reloj resistente al agua que llevaba en la muñeca y vio que las manecillas apuntaban a la medianoche el maestro sólo ha descansado tres horas y menchi estaba muy sorprendida y quiso preguntar pero al ver que moisés ya estaba en la zona no quiso molestarlo yo tampoco puedo relajarme con emociones inexplicables en su corazón menchi se levantó del suelo la diligencia de moisés le hizo sentir una sensación de distancia para evitar en el futuro tener que cuidar sólo las espaldas de su amo menchi se dio cuenta de que debía trabajar aún más duro que su amo se levantó silenciosamente y comenzó su entrenamiento diario el tiempo pasa el sol sale y se pone una vez más en un abrir y cerrar de ojos vuelve a ser de noche la segunda ronda de manejo de la espada todavía le tomó a moisés alrededor de 21 horas sin embargo el cansancio de la noche anterior que aún no se había disipado se sumó al agotamiento de hoy haciendo que moisés se sintiera aún más cansado menchi observó esto y sintió que no importaba qué tipo de entrenamiento estuviera haciendo moisés debía realizarse de forma gradual en lugar de esforzarse demasiado desde el principio pero ella no preguntó por qué moisés era tan diligente en cambio como una esposa competente preparó una comida sultuosa cuando moisés estaba exhausto luego el tercer día el cuarto día el quinto día y el tiempo vuela como un rayo y pronto ha pasado un mes después de un mes de blandir la espada miles de veces moisés pasó de 21 horas al principio a 15 horas ahora y su acción de blandir la espada se ha vuelto más estándar y estable hubo algunos días en los que no cometí ningún error y fui capaz de realizar los 10.000 golpes de espada habituales a la perfección después de que este estado se vuelva estable puedo intentar acelerar cada golpe de la espada después de completar los 10.000 golpes de espada hoy moisés dejó escapar un largo suspiro y miró la cascada frente a él a pesar de estar cansado hay una indescriptible sensación de tranquilidad en su corazón después de sólo un mes de persistencia a moisés de repente ya no le importaban las recompensas desconocidas después de tres meses en cambio pensó en cuánto tiempo podría persistir si continúa así hasta el final qué tipo de paisaje me esperaba mientras los pensamientos de moisés divagaban contemplaba en silencio las blancas salpicaduras del agua pero estoy empezando a preocuparme de que este día llegue demasiado rápido moisés río entre dientes sacudiendo ligeramente la cabeza maestro venga rápido hoy hay sopa de champiñones frescos del río el llamado de menchi para cenar llegó en el momento justo ahora ella ha calculado aproximadamente el momento en que moisés terminó de blandir la espada así que ella siempre se las arreglaba para preparar comida deliciosa para moisés justo después de que terminaba su entrenamiento moisés se acercó y naturalmente tomó un tazón de sopa de la mano de menchi que exudaba un rico sabor umami menchi lo has pensado bien moisés sostuvo la sopa y miró a menchi quien estaba iluminado por la luz del fuego él está preguntando sobre la dirección del desarrollo de su habilidad men menchi asintió siempre tenía una sonrisa delante de moisés y le dijo suavemente he considerado seriamente la sugerencia del maestro si puedo darle nuevas posibilidades a la comida sin afectar el sabor entonces estoy dispuesto a trabajar duro para lograrlo pero no tengo mucha confianza con una sonrisa en los ojos moisés dijo suavemente eres el cazador gourmet de una estrella más joven del futuro si eres tú no habrá ningún problema al oír esto menchi se sintió un poco nervioso y miró hacia un lado un robot apareció en su rostro pero fue cubierto por la luz del fuego reflejada verter aura en la comida para otorgar diversos beneficios el nombre del roly poli y soca resuena por todo este paraíso de la lucha desde el principio su actitud resiliente y de nunca darse por vencido en numerosas batallas hasta la formidable fuerza que demostró como flor más de la hora innumerables espectadores en la arena del cielo fueron testigos de este proceso que genial el roly poli y soca estos fueron los pensamientos internos de innumerables espectadores quienes se convirtieron en fanáticos de isoca cada vez que isoca aparece en público siempre puede escuchar gritos respetuosos de roly poli de los fans para llevar la corona hay que soportar su peso pero isoca sintió que esta corona era demasiado pesada sin embargo para esperar a que ese día isoca está dispuesto a soportar todo esto isoca estaba de pie frente a las ventanas que iban del piso al techo de la gran habitación mirando fijamente al cielo distante su figura parecía tener una sensación de esperar durante mucho tiempo isoca conocido como roly poli ascendió a la posición de flor más del con un impulso imparable una transformación tan trascendental le valió innumerables flores y aplausos es sólo que la audiencia no sabe que todos los cambios de isoca provienen de una persona llamada moisés como fans de isoca sólo quieren ver a isoca seguir brillando así sin embargo a isoca no le importaba nada de esto en ese momento él sólo quería tener otra batalla con moisés hasta entonces los demás concursantes en la arena del cielo ni siquiera pudieron despertar su interés para poder enfrentarse a moisés isoca está dispuesto a esperar una eternidad quillúa quien también se encuentra en la arena del cielo también espera con ansias el regreso de moisés las llamadas no obtuvieron respuesta y los mensajes de texto enviados no recibieron respuesta y la chica que cambiaba de rostro no apareció en ningún lugar de la arena del cielo en algún momento estos descubrimientos hicieron que quillúa entrar a algo en pánico pero con sólo seis años lo único que podía hacer en esta situación era dejar volar sus pensamientos la plaza exterior de la avens arena pion todavía vestida de conejita llegó aquí habiendo terminado recientemente la traducción de un texto antiguo poco común ella vino convenientemente a la arena del cielo para ver a moisés h m ph ha pasado más de un mes y ni siquiera ha enviado un solo mensaje de texto pion puso sus manos en sus caderas y miró hacia la arena del cielo lo que estaba frente a él después de detenerse por un momento pion caminó directamente hacia la arena del cielo ella vino aquí principalmente con el propósito de preguntar e indagar y al mismo tiempo quería hacerle entender a moisés que era necesario que los amigos se mantuvieran en contacto frecuentemente en cuanto a jugar con moisés durante tres días y tres noches eso fue sólo un asunto menor pero pion no pudo encontrar a moisés en la arena del cielo pion que había llegado con gran entusiasmo se sintió decepcionado ella dudó por un momento y luego sacó su teléfono para poder ver a moisés lo antes posible tuvo que desviarse del guión previamente planeado buscar su contacto y marcar el número de moisés la respuesta que recibió pion fue el mensaje el usuario ha apagado el teléfono pion se quedó atónito por un momento está bien si no me contactas durante más de un mes pero ahora que no estás aquí y tienes el teléfono apagado que está haciendo ese idiota de moisés mientras miraba la pantalla del teléfono pion de repente pensó en cheadle ella pensó que cheadle podría saber algo pero no estaba muy dispuesta a acudir a cheadle para este asunto después de un momento de lucha interna pion finalmente marcó el número de cheadle cuando se conectó a la llamada pion fue directo al grano y preguntó cheadle sabes dónde está moisés vine a la arena del cielo y no pude encontrarlo y su teléfono está apagado hubo silencio por varios segundos desde el lado de cheadle luego él preguntó no te lo dijo la voz de chido tranquila como si no tuviera ninguna emoción llegó a través del teléfono como moisés no te lo dijo significa que moisés no creyó que fuera necesario decírtelo así que no tienes que pensar en obtener una respuesta de mi parte de repente pion se sintió molesto al otro lado del teléfono ciudad de las especias bucete de abogados covariant cheadle colgó el teléfono con calma y luego levantó la mano para empujar el marco de sus gafas a su lado lisa miró a cheadle con extrañeza al notar la mirada de lisa cheadle preguntó casualmente maestro es mi imaginación y pero por qué siento que parece un poco complacido un atisbo de sonrisa se dibujó en el rostro de lisa cheadle mantuvo la calma moisés que estaba lejos en porter islam no tenía idea de que alguien lo estaba buscando o esperando para poder concentrarse en completar los diez mil golpes de espada cada día apagar su teléfono era algo natural en un abrir y cerrar de ojos pasó otro medio mes moisés ahora podía asegurar la precisión de cada golpe de su espada sin embargo reducir el tiempo que tomaba completar diez mil columpios era difícil pero moisés no tenía prisa para él lo más importante era cumplir a la perfección los requisitos durante este medio mes después de completar diez mil golpes moisés dedicaría algo de tiempo a enseñarle a menchi y brindarle algunas ideas sobre cómo desarrollar sus habilidades nen quizás debido a la dificultad de desarrollar habilidades en esta dirección menchi no había logrado ningún progreso sustancial en el desarrollo de su habilidad durante el último medio mes pero al menos pudo refinar la precisión de su atsu por lo que no fue una pérdida de tiempo menchi falta medio mes para el examen de cazador deberías ir a sacar tu licencia de cazador primero hoy moisés que acababa de completar diez mil columpios de repente sugirió menchi que estaba preparando el condimento se sorprendió ante la sugerencia luego meneó la cabeza y dijo no quiero ir después de una pausa añadió quiero ir contigo maestro no importa si tengo que esperar un año más no hay necesidad de eso moisés no ve el sentido de participar juntos en el examen de cazador lo que él pensaba era que el efecto mariposa que traía podría retrasar el tiempo de menchi para obtener una licencia de cazador por eso le propuso a menchi sacar la licencia de cazador en este punto antes de que comenzara el examen de cazador menchi quiso argumentar que era necesario pero se contuvo después de todo una respuesta así podría parecer desobediente al ver el silencio de menchi que parecía una protesta silenciosa moisés meneó la cabeza impotente él sólo estaba sugiriendo y no obligará a menchi a ir pasando por alto este tema moisés preguntó casualmente sobre el condimento que estaba preparando menchi menchi inmediatamente se entusiasmó y con entusiasmo le presentó a moisés las materias primas y las diversas características de sabor del condimento moisés escuchó en silencio la detallada introducción que menchi le dio al condimento por supuesto no podía entenderlo pero su intención era cambiar de tema de todos modos apenas después de que moisés completó los 10.000 columpios vio a menchi respondiendo una llamada telefónica menchi colgó el teléfono y corrió hacia moisés maestro el poseidón que pedí ya está en stock al ver la mirada emocionada de menchi moisés sonrió levemente menchi asintió vigorosamente y exclamó emocionado sí sí ya le he dado instrucciones a la gente del mercado de ingredientes del inés para que entreguen a poseidón directamente aquí podría llegar en dos o tres días también ofrecen servicio de entrega puerta a puerta a lugares tan remotos pero teniendo en cuenta el precio de poseidón no es sorprendente moisés y menchi llegaron a la playa a unos cientos de metros de distancia en el mar había un barco de estilo moderno al ver este barco tan moderno es inevitable pensar en el barco mástil y en que los trajo hasta aquí los dos barcos estaban en direcciones opuestas en cuanto a su aspecto antiguo este era un fenómeno común en el mundo de un ter x un ter moisés y menchi esperaban en la playa la entrega de poseidón más tarde la atención de moisés se centró en el líder tiene cabello blanco corto una frente ancha pequeñas gafas de sol en la cara y una nariz ganchuda muy reconocible a través de sus rasgos faciales altamente reconocibles moisés reconoció la identidad de la otra parte pero lo que realmente confirmó la identidad de moisés fue la enorme pipa que colgaba del hombro de morel inesperadamente la persona responsable de entregar a poseidón al mercado de ingredientes de línea no fue otro que morel un cazador marino de una estrella que había brillado intensamente en el arco de la hormiga quimera en la obra original moisés quedó profundamente sorprendido pero reprimió sus emociones morel junto con varios miembros de la tripulación trajo un poseidón que pesaba alrededor de 700 libras delante de moisés y menchi menchi se acercó a hablar con moro 5 mientras moisés observaba tranquilamente desde un lado fue bastante inesperado encontrarse con morel aquí pero moisés no tenía intención de interactuar con morel en este momento en estos momentos morel le está quitando el dinero a menchi para comprarle poseidón al finalizar la entrega no se quedó más tiempo y simplemente se fue antes de irse miró a moisés un atisbo de duda atravesó el corazón de morel pero no se detuvo a pensar en ello entregar este poseidón hoy fue sólo una forma de obtener ingresos adicionales al fin y al cabo su trabajo no es muy rentable sino que cuesta mucho capital lo que más le sorprendió fue la edad de moisés y menchi no esperaba que unos jóvenes así se atrevieran a comprar un poseidón tan grande al ver a morel y a los demás partir moisés y menchi transportaron a poseidón de regreso a su base maestro he guardado el número de contacto de esa persona si en el futuro necesitamos irnos podemos contactarlo para que nos recoja dijo menchi colocó a poseidón suavemente sobre una hoja de espadaña y sus ojos brillaron la lanza tridente en la cabeza de este pez poseidón era muy llamativa en cuanto al color y los patrones de agua azul profundo en su cuerpo también eran cautivadores la calidad fue incuestionable superando incluso las expectativas menchi ya estaba pensando en cómo convertir a este poseidón en diversos manjares al escuchar que menchi había guardado la información de contacto de morel moisés pensó que realmente no necesitaban preocuparse por abandonar porter island en el futuro observó al poseidón que yacía sobre la hoja de espadaña curioso por el sabor de ese pez de aguas profundas que valía cientos de millones con un cuchillo en la mano menchi se dispuso a cortar el pescado de aguas profundas que habían comprado a un alto precio se escuchó la voz de una anciana cerca la calidad de este poseidón es bastante notable la voz llegó de repente y estaba tan cerca que tanto moisés como menchi se sobresaltaron liberando reflexivamente su aura para cubrir sus cuerpos es porque no habían percibido la presencia de la dueña de la voz antes de que ella comenzara a hablar moisés miró inmediatamente hacia el origen de la voz y lo que llamó su atención fue una mujer bajita y muy anciana el tiempo había tallado arrugas irreversibles en el rostro de la anciana y también había robado el brillo de sus ojos volviéndolos opacos y sin vida no había duda de que era una mujer muy mayor pero no se sabía por qué había aparecido allí el aire que fluía en el cuerpo de la anciana era tan silencioso que moisés pensó instantáneamente en hetero moisés permaneció en guardia y se preparó en secreto para usar la guanjin de los 100 tipos primera palma en cualquier momento aunque no sintió ninguna intención de matar por parte alta anciana podía sentir el aura peligrosa que acechaba debajo de su comportamiento tranquilo menchi también miró a la anciana que apareció de repente al principio su expresión era tan vigilante como la de moisés pero poco a poco se transformó en asombro conmoción y luego alegría ella miró a la anciana con los ojos muy abiertos al oír esto moisés miró rápidamente a menchi no conocía a la anciana pero después de que menchi gritó el nombre de la mujer no pudo evitar asociarlo con el mercado de ingredientes del ine debe haber alguna conexión entre los dos y a juzgar por la reacción de menchi ya sea de asombro de shock o más probablemente de deleite parecía más bien el tipo de sorpresa que uno siente cuando conoce a un ídolo de la vida la anciana llamada vine miró lentamente a menchi no le sorprendió que menchi la reconociera después de todo durante este período de tiempo ocasionalmente vino a observar a menchi y moisés y se enteró de que menchi era un cazador gourmet que aún no había obtenido una licencia de cazador pero ya fueran cazadores gourmet profesionales o aficionados todos sabrían de su existencia porque es la cazadora gourmet con más experiencia y prestigio del mundo hoy en día y se puede decir que está en la cima line retiró la mirada y se giró para mirar lentamente a moisés originalmente no tenía la intención de revelarse pero ver un raro pez de aguas profundas que no había visto durante mucho tiempo la hizo incapaz de contenerse ahora que se había mostrado había una pregunta un tanto importante que podía plantear en ese momento joven cuál es tu relación con netero line miró a moisés que se había preparado para actuar en cualquier momento y de repente preguntó al oír la repentina pregunta de line moisés se sobresaltó un poco mientras permanecía en silencio y fruncía el ceño reflexionó en su corazón al ver que moisés no respondía a line no le importó y dijo con voz ronca y a la ligera diez mil golpes de espada ni más ni menos si dices que es una coincidencia no lo creo moisés guardó silencio por un momento y estaba básicamente seguro de que la otra parte debía estar familiarizada con netero pensando en esto todavía no respondió pero miró a menchi menchi comprendió al instante reprimiendo la emoción en su corazón dijo rápidamente lineos es la mejor cazadora gourmet de doble estrella del mundo de repente una información apareció en la mente de moisés el cazador gourmet de doble estrella más antiguo de la asociación de cazadores y también el mejor amigo de netero no es de extrañar que de repente hiciera esa pregunta en ese caso no debería haber ninguna amenaza moisés miró a line pensó por un momento y dijo con calma tengo una relación con netero pero no es tan complicada como piensas al oír esto line examinó atentamente a moisés diez mil golpes de espada ni más ni menos por supuesto que a line le recordó los diez mil golpes de gratitud de netero quizás esto podría ser una coincidencia pero la concentración que moisés mostraba mientras blandía su espada y el aura tranquila que había desarrollado gradualmente sin darse cuenta estaban lejos de ser algo que pudiera atribuirse a una mera coincidencia justo ahora line notó que los gestos con las manos que moisés hizo en vigilancia extrañamente se parecían a la postura inicial de guanjin tipo 100 line vio la sombra de guanjin tipo 100 en ese gesto deteniendo lentamente sus pensamientos divergentes line preguntó el nombre de moisés moisés se sorprendió un poco pero considerando la relación entre line y netero dio una respuesta directa los ojos de line parpadearon levemente cuando escuchó esto este apellido es el mismo que el primer nombre de netero parece estar relacionado con los discípulos de la primera generación de shenryu después de preguntarle el nombre a moisés line se volvió hacia menchi aunque no volvió a preguntar su intención estaba clara menchi comprendió inmediatamente y rápidamente dijo menchi asti line asintió lentamente luego caminó hacia un tocón cercano y se sentó lentamente parecía tan natural como si hubiera regresado a casa moisés y menchi intercambiaron miradas el primero consideró que esta persona mayor parecía un poco extraña si bien este último admiraban mucho a line verla quedarse fue más una sorpresa agradable que cualquier otra emoción sentada en el tocón line apoyó las manos suavemente sobre las rodillas su rostro arrugado permaneció sereno y sus ojos viejos y sin vida contemplaron al poseidón sobre las hojas de la espadaña podría ella estar aquí para tener algo que compartir pensando en esto moisés no se atrevió a preguntar más a juzgar por la forma en que menchi admiraba a line sabía que incluso sin que line tuviera que hablar menchi no escatimaría esfuerzos para entretenerla moisés ya podía imaginar la escena después de todo esta figura anciana que tenían delante era actualmente el mejor cazador gourmet del mundo cualquier cazador gourmet que se encuentre con ella sólo pensará en si puede obtener alguna orientación de ella y en ese momento menchi estaba pensando qué tipo de comida debía servirle al line tal como lo había pensado moisés guisado al vapor estofado o comido crudo acabo de hacer un condimento así que comamos lo crudo menchi rápidamente tomó una decisión tomó su cuchillo y cortó al poseidón la hoja destelló separando la cabeza del pez poco después menchi cortó el cuerpo del pez en sólo 10 segundos completó el trabajo de corte del poseidón line observó sin mucha reacción menchi luego sacó la parte más grasosa del pescado la cortó hábilmente en rodajas traslúcidas y luego las dispuso sobre las hojas de caña limpias la atención prestada al proceso de entrega garantiza la frescura de este pescado aún así no es tan bueno como el momento en que fue capturado menchi miró el sashimi servido en la hoja de espadaña y con determinación extendió las manos sobre las rodajas de pescado y el aura ligeramente brillante de sus palmas envolvió todas las rodajas de pescado como una fina película esta vez debo tener éxito menchi centró toda su atención en activar su habilidad la mirada de line se centró en el aura que emanaba de las palmas de menchi y no pudo evitar reflexionar por un momento moisés también notó las acciones de menchi y pudo comprender hasta cierto punto pero después de más de medio mes de desarrollo la forma embrionaria de la habilidad aún no se había formado era casi imposible tener éxito ahora los hechos son como los juzgó moisés menchi no logró infundir su nen en las rodajas de pescado crudo al saber que había fracasado menchi no pudo ocultar su decepción line miró a menchi que poco a poco iba retrayendo su nen y de repente habló estás intentando aprender a correr antes incluso de saber caminar al ser visto así por line menchi no tenía nada que refutar line continuó en tono tranquilo así como hay que comer bocado a bocado lo mismo ocurre con men no imagines que puedes dar un paso tan grande de una sola vez la verdad es que hay que hacerlo paso a paso menchi giró la cabeza para mirar a moisés al escuchar las palabras de line moisés le asintió suavemente line naturalmente notó su interacción pero no le importó luego dijo sucintamente tu idea sobre el men no es mala pero la tienes al revés primero prioriza los ingredientes y luego piensa en los comensales menchi se quedó pensando profundamente al escuchar esto tal como dijo line sus pasos eran realmente demasiado grandes priorizar los ingredientes primero y con esto en mente menchi miró al poseidón que había sido dividido en la hoja de espadaña y sus ojos se llenaron de contemplación entonces line se volvió para mirar a moisés aparentemente siguiendo una política de no hablar a menos que fuera necesario line sólo miraba a moisés cuando quería algo afortunadamente moisés pudo percibir la intención de line y rápidamente trajo el sasimi recién cortado y los condimentos que menchi acababa de preparar frente a line line asintió con satisfacción para ella siempre que haga una llamada telefónica line ingredients market le entregará cualquier ingrediente que desee pero ella no perseguiría deliberadamente lo que quería comer ese día ahora que veía a este poseidón de buena calidad era equivalente a encontrarse con el manjar que deseaba ese día line probó tranquilamente el sasimi y en silencio le dio una calificación aprobatoria a los condimentos preparados por menchi line terminó todo el sasimi ella sola moisés quedó sorprendido en secreto entre las palabras y los hechos de esta persona mayor que tengo delante hay una palabra que destaca lentitud pero ella no es lenta en absoluto cuando come line dejó sus palillos sintiéndose bastante arrepentida este país insular tiene una comida especial llamada sushi y ahora había un pescado de aguas profundas de excelente calidad frente a ella pero no había arroz cocido para igualarlo al escuchar los murmullos algo arrepentidos de lin mie menchi inmediatamente volvió a sus sentidos hay algo que no hice bien mirando a line menchi preguntó ansiosamente después de todo ningún cazador gourmet ignoraría la evaluación de line line vio que menchi había entendido mal por lo que no perdió el tiempo en responder la pregunta directamente en lugar de eso presentó directamente el manjar conocido como sushi después de escuchar la presentación del line el rostro de menchi se iluminó con la comprensión mientras que la expresión de moisés parecía algo extraña estaba pensando que cuando menchi se convierta en examinadora en el futuro volverá a utilizar sushi como tema maestro quiero ir a buscar algo de arroz para satisfacer las necesidades del line menchi quería conseguir arroz lo más rápido posible moisés simplemente asintió al ver esto menchi abandonó rápidamente la base a gran velocidad con la salida de menchi sólo quedaron moisés y line en la base desde el breve contacto moisés supo que line tenía la costumbre de no hablar a menos que fuera necesario por lo que no pensó en iniciar una conversación dejando a line en paz moisés corrió hasta el borde de la cascada y con suficiente tiempo disponible comenzó su entrenamiento diario en la técnica nen encontrarse con line aquí es sin duda algo bueno para menchi line miró tranquilamente la espalda de moisés luego se levantó y caminó hacia las hojas de espadaña arrojó casualmente una bola de neem que aterrizó sobre la carne de pescado cortada silenciosamente la bola de neem se transformó en una capa de aura que envolvió toda la carne del pescado esa capa de aura parece ser capaz de retener la frescura de los ingredientes menchi regresó con una bolsa de arroz sin embargo el tiempo transcurrido hizo que menchi pensara en la frescura de la carne del pescado así que en su camino de regreso menchi parecía bastante impaciente al regresar menchi revisó de inmediato el estado de la carne del pescado para su sorpresa la carne del pescado que estaba sobre las hojas todavía estaba muy fresca incluso más fresca que cuando la trajeron por primera vez menchi parecía sorprendido sintió que este extraño fenómeno podría estar relacionado con line pero sin tiempo para profundizar más comenzó a preparar el sushi que line quería comer en ese momento menchi era como un concursante en una competencia de comida y line sentada en el tocón del árbol era la jueza más importante line pudo comer el sushi que deseaba y ella no esperaba que menchi fuera capaz de hacer sushi por encima del estándar con sólo escuchar su dictado ella sintió que esta chica frente a ella definitivamente tendrá grandes logros en el futuro si ya no estuviera marchitándose line podría considerar dejar que menchi se quede con ella por unos años pero por ahora podría brindar orientación a menchi en varios aspectos durante su tiempo en porter island eso sería suficiente como pago por la comida menchi se llenó de alegría inmediatamente cuando escuchó el elogio de line moisés por su parte pensó que sería bueno que line pudiera quedarse un poco más moisés completó 10.000 golpes de espada todos los días como de costumbre mientras que menchi bajo la guía del line hizo un progreso significativo en el desarrollo de su habilidad men según las palabras del line los cazadores gourmet que estén dispuestos a utilizar su capacidad de memoria para la conservación de alimentos puede que no tengan grandes logros en el futuro pero los cazadores gourmet con grandes logros definitivamente aplicarán su capacidad de memoria para asegurar la frescura de los ingredientes a partir de estas palabras moisés pudo adivinar que line tiene habilidades nean similares quizás inclinándose hacia el tipo auxiliar quizás fue por eso que acompañó a netero al continente oscuro de todos modos por ahora el desarrollo de la habilidad nean de menchi parecía ir por buen camino finalmente llegó el último día después de tres meses de duro trabajo moisés logró comprimir el tiempo necesario para ejecutar 10.000 golpes de espada a 12 horas moisés no sabe si este tipo de progreso se considera excelente pero aún así lo ha intentado lo mejor que ha podido el tiempo vuela muy rápido moisés estaba de un humor un poco complicado e inmediatamente comenzó a blandir su espada 10.000 veces en el último día inicialmente se embarcó en esta forma de entrenamiento duro para obtener recompensas moisés ya había decidido que incluso si obtenía la recompensa continuaría con este método de entrenamiento hasta que sintió que había ganado algo con ello moisés lanzó su último tajo parecía haber un zumbido en el aire mientras la espada larga colgaba firmemente sobre el suelo desde el momento en que moisés completó los últimos 10.000 golpes de espada un nen creciente surgió repentinamente de él al mismo tiempo voces sonaron desde lo más profundo de su conciencia 10.000 golpes de espada normales más uno no sólo eso moisés también tenía algunas habilidades con la espada y conocimientos de esgrima en su conciencia de la nada como si hubiera nacido con ello se integraron naturalmente en su cognición 10.000 golpes de espada normales moisés quedó atónito por un momento las habilidades básicas del manejo de la espada eran una de las recompensas que podía prever pero la recompensa de 10.000 golpes de espada regulares fue inesperada moisés extrajo la información relevante y quedó inmediatamente estupefacto 10.000 golpes de espada durante un año moisés no supo qué decir por un momento durante estos tres meses de duro entrenamiento originalmente había decidido mantener el entrenamiento de blandir su espada 10.000 veces como resultado después de terminar el eje tento usando sword swings se convirtió directamente en regular tento usando sword swings lo que lleva haciendo un año moisés estaba un poco confundido sobre si reír o llorar qué recompensas obtendré si lo completo eres competente en el manejo avanzado de la espada o tal vez el nacimiento de una nueva habilidad similar al guanjin tipo 100 pero aún hay que considerar cuidadosamente si embarcarse en esta práctica de espada de un año de duración cuando blandió la espada por primera vez tardó demasiado en completarlo por lo que moisés no tenía la energía para sincronizar la práctica de las técnicas nena al blandir la espada ahora que el tiempo de balanceo de la espada se había reducido a 12 horas era completamente capaz de practicar los 10.000 balanceos de espada mientras estaba en estado ren si este tiempo se pudiera reducir aún más tal vez pueda completar los 10.000 golpes de espada en un estado de esta manera realmente podría matar dos pájaros de un tiro y no se consideraría una pérdida de tiempo line estaba probando el guiso cuidadosamente preparado por menchi cuando de repente miró hacia moisés que estaba de pie junto a la cascada una mirada de duda cruzó por los ojos de line y luego negó levemente con la cabeza al ver que line negaba con la cabeza el corazón de menchi dio un vuelco y preguntó con cautela el sabor de este guiso es muy malo line miró a menchi cuando escuchó esto y le hizo una pregunta inesperada recuerda participar en el examen de cazador de este año con tus calificaciones es más ventajoso obtener la licencia de cazador más temprano que tarde después de llevarse bien con line durante este periodo de tiempo se ha acostumbrado al hábito de line de responder otras preguntas indirectamente a partir de esto también puede descubrir el patrón detrás del comportamiento de line si pudiera ahorrarse el esfuerzo de hablar no hablaría esto también significa que en opinión de line no es necesario responder la pregunta ahora porque si el guiso realmente hubiera sido terrible line habría arrojado el tazón de sopa directamente sobre el tocón del árbol que estaba a su lado menchi se había preocupado por nada y dijo con una sonrisa y de este año el maestro también me dijo que obtuviera la licencia de cazador pronto line asintió y luego miró la figura de moisés no muy lejos ella murmuró para sí misma en su corazón moisés decidió temporalmente no embarcarse en el entrenamiento de un año de duración de 10.000 golpes de espada y está preparado para abandonar porter island había planeado viajar anteriormente al país de visque pero después de escuchar a menchi decir que los residentes allí eran extremadamente xenófobos desistió de esa idea después de empacar su equipaje moisés le preguntó cortésmente a line line ignoró la pregunta de moisés se giró para mirar a menchi levantó el dedo y señaló la bola de barro junto al fuego y dijo con ligereza ya casi está listo al ver que line ignoraba su pregunta moisés bajó los párpados parece que nos vamos juntos al igual que menchi él también se había acostumbrado a las faltas de respuesta de line eso significa que la mayoría de las veces fue una aprobación tácita los tres llegaron a la playa hay un punto negro en el mar distante pronto ellen llegó cerca de la orilla en la proa del barco el capitán de ley envió a line quien estaba siendo sostenido por menchi y su rostro se llenó de conmoción podría ser que lime sama se haya quedado en la isla durante tanto tiempo esta vez es por estos dos jóvenes moisés y sus compañeros abordaron el ellen cuando entraron el capitán se acercó rápidamente y su rostro estaba lleno de respeto moisés y menchi se sorprendieron por la reacción del capitán su primer pensamiento no fue que el capitán estuviera enfermo sino que probablemente conocía a line el capitán se acercó directamente a line se inclinó respetuosamente y dijo line sama line simplemente levantó los ojos para mirar al capitán luego lo ignoró y le hizo un gesto a menchi para que la ayudara a llegar a un lugar donde pudiera sentarse el capitán parecía estar acostumbrado a la actitud de line hacia la gente y no le prestó mucha atención ya había dado instrucciones a la tripulación para que sacaran el sillón reclinable favorito de line con antelación señalando el sillón reclinable el capitán le susurró a menchi menchi asintió y ayudó a line a sentarse en el sillón reclinable moisés se quedó quieto mirando al capitán con él como referencia de repente sintió que la actitud de line hacia ellos no era del todo mala la brisa del mar soplaba suavemente y ellen zarpó y navegó a través de las olas debido al abordaje de line ellen cambió directamente su ruta original y se dirigió al puerto más cercano a la ciudad de su ardadi la decisión del capitán provocó quejas entre algunos pasajeros que aún no habían desembarcado pero estas quejas fueron rápidamente suprimidas por el capitán a moisés no le importaba dónde atracara el barco el examen de cazador había terminado y la arena de los cielos había terminado hacia tres meses por lo que probablemente habían perdido sus calificaciones moisés aún no había pensado en un destino por lo que pensó que seguir la ruta de ellen por ahora y luego visitar la ciudad de su ardadi no era una mala idea ellen atracó en un puerto llamado saida fue sólo medio día de viaje desde aquí hasta la ciudad de su ardadi si quieren ir más rápido pueden tomar un desvío hasta el aeropuerto y luego tomar un dirigible directamente a la ciudad de su ardadi lo que les llevará aproximadamente dos horas menos moisés decidió tomar una aeronave hacia la ciudad de su ardadi después de tomar la decisión moisés invitó simbólicamente a line a ir con él pero fue rechazado entonces moisés y menchi se despidieron de line aquí y tomaron un taxi hasta el aeropuerto más cercano entonces line vio como el taxi se alejaba el capitán de ellen permaneció respetuosamente detrás de line listo para recibir sus órdenes en cualquier momento un coche de lujo negro se detuvo frente a line line le hizo un gesto con la mirada al capitán de ellen para que se fuera y luego subió lentamente al asiento trasero del lujoso auto el capitán de ellen se tocó la nariz y observó a line marcharse volviendo la mirada hacia la dirección en la que se fue moisés el capitán de ellen susurró para sí mismo ser tomado en serio por line sama hay que esperar su futuro moisés y menchi llegaron a la ciudad de su ardadi como es la ciudad donde se encuentra la sede de la asociación de cazadores naturalmente aquí hay un mercado de alimentos line entonces después de que menchi bajó de la aeronave corrió felizmente al mercado de alimentos de line ella acaba de dominar los rudimentos de su habilidad y está llena de demanda de cualquier ingrediente de alto nivel por un lado quería practicar sus habilidades y por otro quería preparar varios platos deliciosos para moisés siéntete libre de usarlo moisés le entregó una tarjeta a menchi hay alrededor de 7 mil millones de gen y en la tarjeta y podría soportar el gasto de menchi incluso en el mercado de alimentos de line maestro entonces me voy tomando la tarjeta menchi miró hacia el mercado de alimentos de line en la distancia moisés asintió con una sonrisa con el permiso concedido menchi corrió inmediatamente hacia el mercado de alimentos de line luego moisés se dirigió a la sede de la asociación de cazadores primero busquemos a cheadle para averiguar el progreso en el espacio nen y luego vayamos a visitar a sámica llamó un taxi y pronto llegó a la entrada de la sede de la asociación de cazadores moisés salió del auto y caminó rápidamente hacia la entrada de la sede de la asociación de cazadores justo cuando dio unos pasos una figura se acercó corriendo moisés miró y vio que la figura se abalanzaba sobre él guaua llevas más de tres meses sin comunicarte pensé que te habían llenado de cemento y te habían hundido en el mar o que te habían comido los animales salvajes hasta dejarte sin huesos estaba muy preocupada esa figura era peón aferrada al cuello de moisés y sollozando con la cabeza enterrada en su pecho por supuesto aparte de ser peculiar no se derramó ni una sola lágrima aparecieron líneas negras en la frente de moisés y él apartó las manos de peón de su cuello lo siento mucho no fui cementado en el mar por nadie ni fui devorado por bestias salvajes perdón por preocuparte está bien mientras sigas vivo peón soltó a moisés dejó de sollozar dio un paso atrás y miró a moisés con una sonrisa de repente descubrió algo y rodeó a moisés sólo han pasado más de tres meses desde la última vez que te vi y has crecido mucho moisés asintió con calma desde hacía tres meses comía todos los días carne de caza cuidadosamente preparada por menchi como resultado su altura de repente superó los 1,7 metros para aquellos que no lo saben es difícil saber que sólo tenía 14 años que has estado haciendo durante todo este tiempo tu teléfono ha estado apagado todo este tiempo moisés miró la reacción un tanto interrogativa de peón y preguntó no te lo dije peón entrecerró los ojos y no pudo evitar pensar en la llamada telefónica anterior con cheadle y de repente dijo palabra por palabra tú no me dijiste entonces tal vez lo olvidé moisés se llevó la mano a la barbilla luego sacudió la cabeza y dijo todo eso es cosa del pasado y ya no importa al oír esto peón se llenó de ira abrió la boca y mordió el brazo de moisés moisés levantó su mano y la puso sobre la frente de peón tratando de alejarla sin embargo peón lo abrazó directamente sin intención de soltarlo oye eres un conejo no un perro hasta los conejos muerden cuando están ansiosos moisés se quedó sin palabras ante esto canza y que estaba a punto de salir a buscar comida pasó y vio a moisés y peón enredados juntos el mundo realmente está cambiando sacudió la cabeza y aceleró el paso para marcharse sede de la asociación de cazadores salón de té netero se está tomando un tiempo libre de su ocupada agenda como siempre netero dejó su taza de té y sacó su teléfono del bolsillo netero se sorprendió un poco cuando vio el nombre de la persona que llamaba en la pantalla al presionar el botón de respuesta netero sonrió y saludó primero estaré allí en un momento la voz de line vino desde el teléfono sin esperar la reacción de netero la llamada fue colgada directamente netero miró su teléfono y no pudo evitar reírse luego ordenó a las personas que estaban abajo que prepararan algunos refrigerios line llegó al salón de té y se sentó frente a netero netero sirvió una taza de té y de inmediato la empujó frente a line cuánto tiempo sin verte cómo estás line tomó la taza de té ignoró el saludo de netero y dijo con calma conocía a dos buenos jóvenes netero arqueó ligeramente las cejas conocía muy bien los ojos perspicaces de su viejo amigo por lo que se interesó un poco line tomó un sorbo de té y continuó lentamente es muy similar netero esperó en silencio las siguientes palabras de line line dejó la taza de té miró a netero y suspiró igual que nosotros antes los dos ancianos que habían viajado juntos al continente oscuro se miraron en silencio después de un rato line volvió a tomar la taza de té y tomó un sorbo y luego dijo lentamente el nombre de moisés netero se sobresaltó al oír esto y luego se rió a carcajadas se había estado preguntando sobre los antecedentes del joven que le gustaba a line pero no esperaba que fuera moisés line vio la reacción de netero pero no se sorprendió en absoluto luego relató lentamente su experiencia durante este periodo esto incluía el entrenamiento de moisés de blandir la espada diez mil veces al día mientras netero escuchaba la narración de line se acarició la barba y reflexionó en silencio moisés que blandía una espada diez mil veces al día y menchi que es muy similar a line en el desarrollo de sus habilidades nen si tuvieran a alguien de la familia zoldik no sería esa la alineación de nuestro equipo cuando desafiamos al continente oscuro por un momento netero experimentó el mismo sentimiento que line solo al ver las habilidades excepcionales de la generación más joven uno podía sentir profundamente que estaban envejeciendo un destello de luz apareció silenciosamente en los ojos de line tengo la premonición de que en algún momento en el futuro ellos también querrán explorar el mundo exterior como lo hicimos nosotros y jojo y los detendré netero suspiró profundamente line miró a netero y dijo con calma yo también es sólo que es difícil decir a quién detendrán netero encontró la mirada tranquila de line y permaneció en silencio por un momento sólo yendo al mundo exterior y puede uno comprender el significado de la existencia del guardián pero la humanidad nunca ha dejado de explorar el camino de la destrucción netero suspiró una vez más la oficina donde se encuentra cheadle hasta ahora se han convocado 13 exorcistas nen cheadle respondió la pregunta que más preocupaba a moisés y al mismo tiempo lanzó una mirada de reojo a pion que estaba sentado junto a moisés esa mirada parecía decir por qué estás aquí pion respondió con una mirada provocativa moisés frunció el ceño y dijo has reunido a 13 exorcistas nen pero aún te falta confianza hay que decirlo ante ese nivel de nen post mortem incluso si tienen algunas ambiciones no están dispuestos a apresurarse al frente cheadle meneó la cabeza ligeramente los nen post mortem vienen en dos cienas uno es un tipo de energía pura que generalmente no representa una amenaza para los usuarios de nen el otro es un tipo activado por habilidad que generalmente no representa una amenaza para los usuarios de nen siempre y cuando no sean seleccionados como objetivo pero para los exorcistas nen ya sean del tipo de energía pura o del tipo activado por habilidad siempre que eliminan el nen post mortem inevitablemente correrán el mayor riesgo bajo esta premisa todos los exorcistas nen tienden a ser más cautelosos moisés se sintió algo impotente pero también podía entender las acciones de los exorcistas nen solo tome acción cuando esté seguro él haría lo mismo en su lugar por eso quería tener una segunda oportunidad de exorcismo nen lo antes posible debería volver a la arena celestial para jugar otra ronda o ir a gredisland y matar al bomber por cierto en este momento el bomber ya está en gredisland los ojos de moisés mostraban una mirada pensativa cheadle y peón lo miraron resulta que moisés tiene algo así escondido en su corazón y peón miró fijamente el perfil de moisés ella lo siguió sin vergüenza y esto le permitió saber más o menos sobre los orígenes de moisés y lo que moisés quería hacer moisés yo te ayudaré debido a la presencia de cheadle peón solo pudo usar sus ojos para transmitir esta información a moisés moisés notó la mirada de peón y un signo de interrogación apareció en su cabeza peón asintió vigorosamente después de todo soy muy libre ella continuó transmitiendo su mensaje a través de sus ojos moisés parecía completamente confundido después de enterarse del progreso de cheadle moisés se sentó un rato antes de irse después de todo cheadle quien fue ascendido a cazador de triple estrella no era tan tranquilo como alguien más mientras caminaba por el pasillo moisés giró la cabeza y miró a peón que estaba a su lado moisés desvió la mirada y fingió que nada había sucedido terminaste con tus asuntos peón sacó su teléfono y preguntó sin darle a peón la oportunidad de iniciar la conversación moisés inmediatamente negó con la cabeza no jugaré ni siquiera he preguntado todavía peón abrió mucho los ojos de todos modos no voy a jugar vaya hace más de tres meses que no nos vemos y ya me tiraste como a una basura inútil no esperaba que fueras esa persona realmente te juzgué mal peón estaba desconsolado la boca de moisés se torció al oír esto canza y que estaba a punto de comprar una bebida en la máquina expendedora vio esta escena él negó con la cabeza y rápidamente se alejó de allí realmente no quería aparecer delante de moisés si no era necesario la extroversión de peón era más de lo que moisés podía soportar para evitar que peón representara ese terrible drama moisés aceptó de mala gana su condición de acompañarla durante tres días de obra si moisés hubiera aceptado antes de manera tan directa no habría tenido que hacer tanto alboroto de repente peón dijo si necesitas ayuda no dudes en pedirla moisés la miró con cierta sorpresa peón se dio la vuelta y tarareó después de todo soy muy libre moisés asintió con la cabeza en señal de acuerdo con los ejemplos de cheadle y sámbica la chica que está a mi lado es realmente muy libre pero esto también le recordó algo a moisés moisés tuvo una idea repentina peón salió de la oficina de vean con el ceño fruncido ¿por qué de repente hay tantas solicitudes de traducción de textos antiguos? peón miró el documento que tenía en la mano el papel que tiene en la mano está repleto de texto en estilo jeroglífico así como de varias líneas de texto llamativo nunca había visto una fuente tan complicada ¿es esto realmente un tipo de escritura? peón miró las líneas de texto y sintió una sensación de vértigo que la invadía ella realmente quería saber quién envió este encargo y de dónde provenía este tipo de escritos en la habitación del hotel moisés miró la notificación de peón en su teléfono sobre el retraso de la sesión de juego de tres días y no pudo evitar sonreír en la mesa del comedor menchi miró a moisés que sonreía a su teléfono y sintió una extraña sensación de cautela en su corazón moisés guardó su teléfono y pensó que hacer a continuación ¿cómo tener una segunda oportunidad de exorcismo nen? ¿o tal vez debería simplemente usar los 10.000 golpes de espada habituales? el reclutamiento de exorcistas nen por parte de la asociación de cazadores aún continúa la forma de romper el punto muerto es que un exorcista nen tome el liderazgo pero en la actualidad ningún exorcista nen está dispuesto a asumir el mayor riesgo de ser el primer martillo si este asunto continúa retrasándose el espacio nen que dejó elena después de su muerte que se llama observación de estrellas se convertirá gradualmente en un reino secreto donde el tiempo casi se detiene una vez que cualquier ser vivo entra sólo puede entrar pero no salir quedando congelado en su interior indefinidamente se desconoce hasta qué punto podrán llegar las reglas mejoradas por el nen post-mortem en sí, sólo hay un puñado de reinos secretos en el mundo de un ter x un ter si realmente nace un reino secreto con un atributo de detención del tiempo definitivamente traerá desventajas en lugar de ventajas en respuesta a este asunto aunque la actitud de la asociación de cazadores es hacer todo lo posible también están preparados para lo peor después de todo, hay muchas áreas restringidas como los reinos demoníacos y los reinos secretos controlados por las agencias de permisos internacionales si el problema no se puede resolver, tener uno más no hará mucha diferencia esta es la situación actual Moisés necesita una segunda oportunidad de exorcismo nen pero aún no tiene idea puede monitorear la condición de auke en cualquier momento a través de la cuenta por lo que ha considerado si usar directamente los 10.000 golpes de espada regulares y luego continuar su entrenamiento en otro lugar durante otro año quizás habrá algunas circunstancias imprevistas en el camino pero a medida que el tiempo para completar los 10.000 golpes de espada se acorta si algo sucede, no podrá lidiar con ello pero Moisés no tiene prisa por tomar una decisión durante este periodo, sintió que sería mejor dejar que Menchi practicara sus habilidades recién desarrolladas el tema de hoy es la fruta Moisés se acercó a la mesa y miró las distintas frutas que había en el plato hay frutos rojos y verdes, cada uno con características distintivas una fruta estaba cubierta de protuberancias rojas y su piel era cristalina otra fruta tenía dibujos verdes parecidos a serpientes en su piel maestro, descubrí que las frutas y verduras son más receptivas a mi aura que otros ingredientes Menchi extendió sus manos y las suspendió sobre el plato de frutas y luego fluyó suavemente su aura sobre las frutas como si fuera agua Moisés quedó un tanto sorprendido y no entendió el principio detrás de esto tal vez sea porque las plantas son más puras al absorber energía vital y Menchi se concentró en infundir con su aura estas raras frutas silvestres compradas a un alto precio en el mercado de alimentos del INE esta aura realizará hasta cierto punto la frescura de estas frutas silvestres este era el límite de lo que Menchi podía hacer actualmente como decía el INE, las comidas se comen bocado a bocado ahora que puede mejorar la frescura de los ingredientes con su aura en el futuro, podrá incluir varias habilidades especiales en los alimentos con su aura al igual que sus diez mil golpes de espada también se requiere un progreso gradual para lograr los resultados finales Moisés miró la fruta con sus protuberancias rojas y dijo suavemente parece más vibrante que antes, casi como si brillara Menchi retrajo su aura y observó atentamente la fruta silvestre roja parecía haber un brillo brillante en su piel cristalina Moisés se sintió algo sorprendido y algunas imágenes pasaron por su mente de forma inconsciente cocina resplandeciente, Eri? durante la siguiente semana, Moisés permaneció en la ciudad de Suardani durante este periodo, invitó a Sámbica a comer al mediodía todos los días haciendo así una pequeña contribución para garantizar que Sámbica tuviera tres comidas regularmente aunque quizá no sea de mucha utilidad, no hubo ningún movimiento por parte de Pion presumiblemente atormentada por esos raros caracteres chinos que no podía entender Moisés creía que en el futuro ella apreciaría aún más su tiempo libre se gastaron mil millones en una semana, el precio de los ingredientes raros no se puede subestimar no es de extrañar que sólo hagan negocios con los ricos para ayudar a Menchi a perfeccionar su habilidad Nen Moisés le entregó una tarjeta con 7 mil millones de genni para usar aunque había presenciado los precios de los ingredientes de alta gama en el mercado gastar mil millones en una semana aún excedía la imaginación de Moisés pero a Moisés realmente no le importa porque estos 7 mil millones se ganaron en la arena del cielo y fue relativamente fácil ganarlos después de permanecer en la ciudad de Suardán y durante una semana Moisés sintió que era casi el momento de partir habiendo experimentado anteriormente una batalla frontal con Franklin naturalmente algunos de sus defectos quedaron expuestos no es sólo una cuestión de aura potencial sino también de su competencia en la aplicación de varias técnicas avanzadas de Men aún no ha empezado a aprenderlo y no sabe ni un poco sobre el tema entonces Moisés decidió buscar otro lugar para comenzar otro año de 10 mil golpes de espada con su habilidad actual en 10 mil golpes de espada podía sincronizarse completamente con Ren para aumentar lentamente el número total de su aura potencial si las condiciones lo permiten incluso puede entrenar con Shu al mismo tiempo después de todo si en el futuro tuviera que manejar una espada como arma dominar la técnica Nen que implica imbuir aura en las armas sería crucial en cuanto a Ko, que aún no había empezado a aprender si durante el proceso hubiera tiempo extra podrá iniciar el entrenamiento preliminar pero Moisés no tenía grandes expectativas blandir la espada 10 mil veces ya consume mucho tiempo y energía sería poco realista dominar simultáneamente el Ko, la técnica Nen avanzada más difícil no es posible utilizar Ko libremente en combate simplemente aprendiendo a usarlo requiere una sincronización precisa en fracciones de segundo por lo que la dificultad es imaginable en cuanto a alguien como Gon, que se queda quieto y acumula fuerza para usar Ko la mayoría de las veces, los enemigos no se quedarán allí parados y te dejarán cargar para dominar verdaderamente el Ko es necesario aprovechar el momento en medio de intercambios ultra rápidos usarlo instantáneamente y luego terminar la batalla de un solo golpe después de tomar su decisión Moisés se despidió de Cheadle y de los demás uno por uno y luego llevó a Menchi al aeropuerto sin detenerse esta vez, Moisés no planeaba ir de nuevo a la isla Porter sino al pantano de los estafadores este es el lugar donde se realizó el examen de cazador que comenzó en la obra original también conocido como los humedales de Milsy Moisés recordó vagamente que en ese lugar había muchas criaturas raras por lo que no debería haber problemas con la demanda de ingredientes Moisés y Menchi llegaron a los humedales de Milsy como de costumbre, pasaron algún tiempo buscando una residencia temporal adecuada después de eso, Moisés agotó el beneficio regular Tentous and Sword Swings en la actualidad, completar 10.000 golpes de espada requiere 12 horas de tiempo pero después de 3 o 6 meses, Moisés creyó que podría ser posible acortarlo en unas cuantas horas más Moisés estaba de pie al borde del río, con una mirada concentrada no sé qué resultados se conseguirán en un año lo que es seguro es que este será un proceso relativamente largo una vez terminado, ya no resulta difícil conjurar una espada larga Moisés se vio envuelto en un aura embravecida e inmediatamente blandió su espada hacia adelante se escuchó un zumbido y la acirada luz de la espada pasó rápidamente esparciendo la grava fina en el suelo hacia ambos lados luego vino el segundo corte, el tercero, el tiempo pasa lentamente Pion se esforzó por completar el trabajo de traducción de un montón de caracteres chinos raros y oscuros y de repente sintió una sensación de alegría por haber roto la prisión pero su alegría duró menos de 3 minutos porque descubrió que el celular de Moisés estaba apagado nuevamente Pion, que no tenía idea de lo que estaba pasando, se puso furioso al instante esta vez no fue a Cheadle, sino que fue a buscar a Sámbica Moisés, ¿no te lo dijo? Sámbica detuvo lo que estaba haciendo y miró con cautela a Pion, cuyo rostro estaba lleno de ira al escuchar la respuesta familiar, Pion no pudo evitar golpear la mesa Sámbica no sabía qué había hecho para molestar a Pion y se disculpó instintivamente Pion respiró profundamente y preguntó, ¿a dónde fue ese tipo? Moisés no me dijo a dónde iba Sólo dijo que quería encontrar un lugar donde retirarse en silencio durante un año A lo largo de nueve meses, el tiempo que tardaba Moisés en blandir su espada cada vez cambió de 4 segundos a 1 o 2 segundos Después de estabilizarse gradualmente, sólo toma menos de 6 horas completar 10.000 golpes de espada En comparación con el considerable acortamiento del tiempo, lo que es más importante es la sensación que Moisés acumuló gradualmente durante innumerables golpes de espada A partir de ese día, Moisés arrojó la espada y blandió sus manos desnudas Incluso sin una espada en su mano, Moisés podía cumplir perfectamente con el estándar Al duodécimo día de blandir la espada sin ella, una espada larga y negra apareció de repente en las manos de Moisés mientras la blandía hacia adelante De forma natural y sin esfuerzo, creó el contorno de una espada larga de la nada Aún no tiene nombre ni se le ha dado miedo La espada negra conjurada simplemente desapareció Entonces Moisés volvió a mover su mano hacia adelante y, de repente, la espada negra apareció nuevamente en su mano Una vez, dos veces, tres veces y aparece cuando se balancea, desaparece cuando se retrae y se repite sin cesar Hasta finales de noviembre, esos cientos de miles de golpes de espada le permitieron a Moisés dominar las características retráctiles de la categoría conjuración Sin embargo, aún ahora, Moisés aún no ha dado forma a esta espada negra que ha conjurado naturalmente Porque el sistema aún no estaba completamente maduro y no había considerado usarlo en combate En este día, Moisés completó diez mil golpes de espada en sólo cinco horas Después de casi diez meses de duro entrenamiento, además de conjurar naturalmente el contorno de la espada negra El aura potencial de Moisés también logró un progreso significativo Su aura potencial original sólo fue suficiente para que pudiera usar la habilidad cambio de sombras cinco veces Pero ahora, puede usar la habilidad cambio de sombras unas dieciocho veces seguidas Esto equivale a casi cuadruplicar su aura potencial total Así, sin más, llegó el momento de mediados de diciembre Y Moisés pensó en el examen del cazador El año pasado, cuando recién empecé a blandir la espada diez mil veces Me tomó al menos dieciséis o diecisiete horas completarlo en un día Naturalmente, no pude participar en el examen de cazador Pero ahora sólo se necesitan más de cinco horas para completar diez mil golpes de espada Lo que me da tiempo suficiente para participar en el examen de cazador Incluso si hay problemas, en el peor de los casos, puedo renunciar a la clasificación y esperar hasta el año que viene Menchi, prepárate, es hora de irnos Después de tomar una decisión, Moisés nunca duda Al oír esto, Menchi no hizo preguntas y de inmediato comenzó a empacar No fue hasta que estaban a punto de partir que Menchi preguntó Maestro, ¿a dónde vamos ahora? Vaya a la ciudad más cercana para encontrar una computadora para inscribirse en el examen de cazador Moisés miró hacia la espesa niebla que había frente a él Había un grupo de mariposas volando frente a él La afinidad otorgada por Star of Mankind Schiene parece hacerlo amado por la mayoría de los animales Pero no funciona tan bien frente a las feroces bestias de los humedales de Milchi Ah, el tiempo pasa tan rápido Menchi casi se olvidó del examen de cazador En los últimos 10 meses, había estado inmersa en el desarrollo de su habilidad Men Y no se había dado cuenta de que la inscripción para el examen de cazador de este año estaba a punto de finalizar nuevamente Los dos llegaron a una ciudad llamada Lumbis y primero encontraron un hotel donde quedarse y lavarse Después de eso, pidieron prestada una computadora al dueño del hotel para completar el registro Y obtuvieron las pistas sobre la ubicación del primer examen Aún falta medio mes para que empiece el examen, por lo que no hay necesidad de apresurarse para encontrar el lugar del examen Moisés se sentó en la cama del hotel y encendió su teléfono móvil recién cargado Tan pronto como encendió su teléfono, el sonido de notificación de mensajes de texto continuó incesantemente Moisés colocó casualmente el teléfono que no dejaba de sonar sobre la mesa y caminó hacia el balcón, mirando la bulliciosa calle de abajo Esta ciudad está cerca de los humedales de Milsey y no cuenta con muchas instalaciones modernas Hay plantas verdes esparcidas por las calles y los edificios Incluso las grietas entre las piedras del camino estaban llenas de algas verdes Moisés contempló en silencio la escena de la calle hasta que el ruido detrás de él se hizo demasiado silencioso Luego regresó a la habitación y tomó su teléfono Entre los innumerables mensajes, la mayoría eran de Pion Por supuesto, la mayoría de los mensajes enviados por Pion no tienen sentido Están llenos de saludos amistosos pero carecen de sustancia Moisés los filtró con un solo toque y luego revisó los mensajes de Werig, Biscuit y Sámbica Básicamente no hay nada demasiado importante, solo actualizaciones sobre su situación actual Pero uno de los mensajes de Werig mencionaba a la tropa fantasma Hace unos dos meses, la tropa fantasma robó una aeronave que transportaba tesoros antiguos Se dice que estos antiguos tesoros fueron excavados en unas ruinas antiguas Lo que causó gran sensación en su época ¿Quién habría pensado que en el camino hacia el lugar de la exposición serían asaltados por la tropa fantasma? Este incidente despertó la indignación del país donde se excavaron las ruinas Aumentando aún más la recompensa por las cabezas de los miembros de la tropa fantasma En respuesta al mensaje de Werig, Moisés se limitó a responder con un recuerda el acuerdo No importa que cosas impactantes haga a la tropa fantasma en el futuro Werig no puede atacar a la tropa fantasma a menos que sea provocado Durante los siguientes días, Moisés se quedó en el hotel para entrenar y continuar con sus 10.000 golpes de espada Cuando el tiempo estaba casi terminado, él y Menchi fueron juntos al lugar del primer examen Según las pistas, la ubicación de la primera fase del examen es un lugar llamado Montaña Aragas Cuando Moisés y Menchi llegaron aquí, ya estaba lleno de gente Debido al año de duro entrenamiento, Moisés ha perdido mucha de su inmadurez Por lo que no atrajo mucha atención debido a su era Entre los candidatos que tomaron el examen de cazador, había una persona que prestó especial atención a los recién llegados Me parecían desconocidos Tompa entrecerró los ojos y miró a Moisés y Menchi que acababan de llegar El examen de cazador es la única manera de obtener una licencia de cazador profesional Y cada año se registran entre decenas de miles y millones de candidatos Sin embargo, al final, el número de candidatos que consiguen alcanzar con éxito El primer lugar del examen suele ser sólo de unos pocos cientos Tompa es un alumno veterano que ha participado en el examen UNTER desde que tenía 10 años Ha realizado el examen UNTER 30 veces hasta ahora Este año es su trigésimo primer examen de cazador Cuando tomó por primera vez el examen de cazador, Tompa, al igual que otros candidatos, tenía como objetivo obtener una licencia de cazador Sin embargo, después de experimentar numerosos fracasos, algunas cosas cambiaron naturalmente dentro de él Poco a poco, Tompa ya no deseaba obtener la licencia de cazador Ahora, su actividad favorita es empujar personalmente a esos jóvenes entusiastas al infierno llamado desesperación durante el examen de cazador Esta es también la razón fundamental por la que persistió en participar en el examen de cazador 30 veces Debido a sus frecuentes acciones de engañar a los examinados novatos durante el examen de cazador Tompa ha ganado un cierto nivel de fama en el círculo de examinados veteranos Obteniendo títulos como terminator de novatos y triturador de novatos ¿Esos dos recién llegados deberían ser los últimos? Tompa se mezcló entre la multitud, observando en silencio a Moisés y Menchi que acababan de llegar Ambos parecían tener entre 16 y 17 años El hombre tiene una complexión delgada, y parece tranquilo y sereno, y tiene una espada larga con funda negra en su cintura A juzgar por el aura aguda que emanaba de él, sin duda era un experto Ignorando el rostro algo envidiable de Moisés, Tompa hizo una evaluación aproximada del nivel de Moisés a través de una observación preliminar Desde su punto de vista, ella es una joven dominada por la curiosidad Cuando llegó por primera vez a este lugar, no pudo contener su curiosidad y miró a su alrededor Casi como si las palabras soy una novata estuvieran escritas en su rostro De todos modos, muchachos jóvenes y vigorosos como éste siempre despertaban en él el deseo de engañar A propósito, la dificultad de las pistas de este año es realmente baja Mucha gente ha encontrado el lugar del examen Calculando aproximadamente que debe haber al menos mil personas aquí Tompa entrecerró los ojos ligeramente y luego observó a la densa multitud reunida al pie de la montaña En años anteriores, el número de candidatos que pasaron la prueba y llegaron con éxito al primer lugar de examen fue básicamente alrededor de 500 Por ejemplo, en la primera fase de pruebas del año pasado solo se clasificaron más de 300 personas Pero este año el número se ha multiplicado varias veces Esto hace que Tompa se sienta algo emocionado, pero al mismo tiempo Lamenta no haber preparado suficientes bebidas laxantes potentes para este año Tanto así que cuando vio a Moisés y Menchi, su bolsa ya vacía le hizo perder la oportunidad de actuar Hablemos con ellos primero Con un dejo de malicia en sus ojos, Tompa se abrió paso lentamente entre la multitud algo abarrotada hacia donde estaban Moisés y Menchi Situado en las montañas rocosas, el monte Aragas se encuentra a una altitud de más de 6.000 metros Con un terreno escarpado y accidentado Los inviernos aquí son largos y fríos, pero hay poca nieve Por lo tanto, no hay mucho hielo y nieve en el monte Aragas Los examinadores responsables de la primera fase de la prueba instalaron aquí el lugar Dejando claro el contenido de la evaluación Moisés no prestó demasiada atención a los examinados en la escena Sino que se concentró en el pico de la montaña llamada Montaña Aragas que estaba frente a él En referencia al ducentésimo octogésimo séptimo examen de cazador del trabajo original El propósito de la primera fase del examen debería inclinarse hacia probar la aptitud física de los examinados Por lo tanto, la prueba de la primera fase de hoy probablemente consista en escalar la montaña que tienen por delante Y dado que hay demasiados candidatos que acuden al primer lugar del examen Es muy probable que el examinador añada una condición de límite de tiempo al requisito básico de escalar la montaña De esta manera, no solo se puede completar la prueba de manera eficiente Sino que también se pueden eliminar muchos candidatos de una sola vez Moisés levantó la mano para apoyar la barbilla y pensó Espero que los examinadores de este año sean más despiadados y traten de terminar la prueba en tres o cuatro rondas En cuanto al examen un ter de cada año, si el examinador designado es más confiable Todo el proceso del examen suele durar de cinco a seis rondas, lo cual es demasiado largo En realidad, Moisés esperaba que el examen de cazador de este año tuviera algunos examinadores poco confiables De modo que la mayoría de los candidatos pudieran ser eliminados en la primera y segunda ronda Lo que le ahorraría muchos problemas Por cierto, ¿por qué no he visto a Tompa? Mientras pensaba, Moisés pensó de repente en una figura indispensable en el examen de cazador El autoproclamado Roquia Cruiser, Tompa Según el curso normal de los acontecimientos, este tipo que disfruta engañando a los novatos no perdería ninguna oportunidad de interactuar con ellos Justo cuando Moisés pensó en Tompa, notó una figura baja y regordeta que se movía lentamente entre la multitud Moisés miró la figura con calma Bajo y rechoncho, con cejas pobladas y nariz cuadrada, parecía un tío de mala muerte Es muy probable que sea el propio Tompa Moisés retiró la mirada sin dejar rastro alguno y luego comenzó a observar uno por uno a los demás examinados que le rodeaban Después de unas cuantas miradas, a excepción de Tompa, un habitual en el examen de cazador Fue básicamente imposible para él encontrar otras caras familiares Maestro, hay tanta gente aquí Menchi también miró a los examinados Mirando desde su ubicación hacia el frente, básicamente todo era gente Hay demasiada gente para contarla Realmente no sé cuánta gente hay aquí Menchi miró a izquierda y derecha, pero no se sentía nerviosa en absoluto, a pesar de que era la primera vez que hacía el examen Moisés sonrió y dijo Cuando se distribuyan las matrículas sabremos cuántos examinados hay Menchi no entendió inmediatamente el significado de las palabras de Moisés Vean, que se encarga de expedir las matrículas, pasaba por allí corriendo Llevaba una bolsa colgada del cuerpo que contenía numerosas matrículas Por favor, tomen sus matrículas Al acercarse a ellos, vean primero sacó de la bolsa una matrícula con el número 1788 y se la dio a Menchi Y luego sacó una matrícula con el número 1789 y se la dio a Moisés Moisés cogió la matrícula 1789 y se sintió ligeramente sorprendido No 1789, lo que significa que es el examinando número 1789 en llegar al primer lugar de examen Después de repartir las matrículas, Vean se dio la vuelta y caminó hacia los examinados recién llegados La hora de reunión para la primera fase del examen estaba casi aquí, y no deberían llegar muchos más examinados Vean pensó para sí mismo mientras caminaba rápidamente Después de caminar una corta distancia, de repente se giró para mirar a Moisés No esperaba que viniera a participar en el examen este año, debido a sus responsabilidades, Vean no saludó a Moisés en este momento Supongo que al presidente le agradaría saberlo Vean sabía que Moisés tenía un talento excepcional y que Netero lo tenía en alta estima Sabía que con las habilidades de Moisés, aprobar el examen no sería un problema en absoluto Este joven con un potencial infinito estaba a punto de convertirse en miembro de la Asociación de Cazadores Pensando en esto, Vean, que ya había asumido que Moisés aprobaría el examen, se sintió bastante feliz Después de todo, las personas excepcionalmente talentosas siempre son tratadas con gran respeto dondequiera que vayan Y mucho menos una organización como la Asociación de Cazadores, que reúne a élites de todos los ámbitos de la vida Después de entregar una matrícula con el número 1911, Vean miró hacia el punto más alto de la montaña, como si esperara algo Mientras Tompa se abría paso entre la multitud hacia Moisés, estaba a punto de saludarlo directamente cuando, de repente, hubo una conmoción detrás de él Al escuchar el ruido inesperado, Tompa instintivamente se detuvo y se giró para ver qué estaba sucediendo Vio un paracaídas descendiendo lentamente desde arriba Debajo del paracaídas hay un hombre delgado, de piel pálida y con un par de ojeras en el rostro Al ver al hombre con ojeras que saltó en paracaídas, los numerosos examinados presentes especularon sobre su identidad Entre la multitud, un pequeño grupo de usuarios de Nea miró al hombre con ojeras Podían ver claramente el aura que lo rodeaba, lo que confirmaba que probablemente era el examinador de la primera fase del examen Entre este pequeño grupo de usuarios de Nea había un joven rubio con cara de bebé La llegada del hombre de las bolsas negras en los ojos provocó que este joven con cara de bebé guardara su teléfono Que tenía la forma de un pequeño murciélago rojo Es mi culpa no haber pensado lo suficiente y haber venido demasiado pronto Había un dejo de resentimiento en los ojos azules del joven con cara de bebé Si uno resuelve la pista demasiado pronto, terminará esperando aquí durante mucho tiempo Si lo hubiera sabido antes, habría venido en el último momento De todos modos, es mejor tomarse este examen en serio Después de todo, la operación posterior requiere mucha recopilación de información Tener una licencia de cazador facilitaría mucho la recopilación de información El resentimiento en los ojos del joven se desvaneció cuando levantó la mano para acariciar su barbilla Si Moisés hubiera estado cerca, habría podido reconocer a ese joven con cara de bebé Como Sharnark de la tropa fantasma a través del pequeño teléfono rojo con forma de murciélago A unos 200 metros de la ubicación de Sharnark, tres hombres estaban reunidos El aura que los rodeaba se estaba disipando naturalmente Basándonos en este fenómeno, se podría inferir que estos tres hombres eran personas comunes y corrientes Pero en realidad estos tres hombres son todos usuarios de NEN El estado de disipación natural del aura que los rodeaba era un disfraz ¡Maldita sea! ¿Cómo puede haber tal coincidencia en el mundo? Entre los tres, el hombre de aspecto más anciano y barba incipiente maldijo enojado en voz baja Entonces, ¿qué fecha es hoy? 7 de enero de 1995 Por cierto, el 7 de enero es la fecha de inicio del examen de cazador cada año Un joven de comportamiento frío y rasgos atractivos dijo con indiferencia La mejilla del hombre de la cara barbuda se crispó varias veces y murmuró enojado ¿Quién diablos decidió venir aquí a cavar hoy? El hombre de aspecto frío y otro hombre con un gran corte de pelo plano y varias cicatrices que parecían cien pies en su cara respondieron casi simultáneamente a la pregunta del hombre de la cara incipiente El hombre de la cara barbuda de repente se quedó en silencio El hombre de mirada fría preguntó ¿Qué debemos hacer ahora? El hombre de cara incipiente levantó la mano y se frotó la barba con un poco de fuerza pareciendo algo irritable El hombre de aspecto frío y el hombre de la cicatriz y la parte superior del cuerpo plana intercambiaron miradas y no dijeron nada más Después de finalmente encontrar su camino aquí siguiendo el mapa del tesoro se toparon con la ubicación de la primera fase del examen de cazador Al principio, al ver a tanta gente en un lugar tan remoto su primera reacción fue que había una fuga en su equipo Nunca imaginaron que este grupo de personas viniera aquí para participar en el examen de cazador Luego, recibieron sus matrículas de manos de Behan en un estado de confusión y ellos mismos se convirtieron en examinados Bajo innumerables miradas, el paracaídas descendió lentamente hacia el suelo formando pronto una silueta humana en el suelo Una voz aparentemente débil y frágil salió de debajo del paracaídas pero logró ahogar la escena ruidosa y llegar claramente a los oídos de todos Este extraño fenómeno fue calmando poco a poco a la mayoría de los examinados Solo basándose en este fenómeno, Moisés juzgó tentativamente que el hombre con las bolsas negras en los ojos era un emisor Desafortunadamente, Moisés no podía ver al hombre con las bolsas negras en los ojos desde su posición, de lo contrario, podría confirmar aún más el juicio basándose en las fluctuaciones de Nen alrededor del hombre Soy Arriman Ajé, el examinador de la primera fase La voz continuó llegando a los oídos de todos El hombre de las bolsas negras sobre los ojos, o Arriman, como lo llamaban ahora habló mientras se quitaba el paracaídas que lo cubría Te ahorraré las aburridas palabras de apertura que te hacen perder tiempo y vida Para resumir, a partir de ahora, tienes que escalar la montaña que tienes frente a ti en seis horas El éxito significa aprobar la primera fase del examen Después de informar a todos de la tarea, el examinador Arriman bostezó y no dijo nada más El lugar quedó en un breve silencio Después de unos segundos, gritos de asombro se oyeron uno tras otro Subir a la cima en seis horas Oye, oye, esta montaña tiene más de seis mil metros de altura Subir a la cima en seis horas es algo que los humanos simplemente no pueden hacer Idiota, la prueba ya ha comenzado Ahora cada segundo cuenta Ja ja ja, ustedes no entienden la importancia de prepararse para un día lluvioso Tan pronto como me enteré de que este era el lugar para la primera fase de la prueba Preparé específicamente herramientas de escalada y ropa abrigada Entre la multitud se oyó una voz frenética Las oportunidades sólo están reservadas para aquellos que están preparados Ja 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 La risa del hombre se detuvo abruptamente y fue reemplazada por un grito escalofriante Era evidente que los examinados que se encontraban alrededor habían atacado directamente a la persona Para apoderarse de sus herramientas de escalada Arriman levantó la mano para cubrirse la boca bostezando y miró casualmente hacia el lugar de donde provenía el grito Poder preparar con antelación las herramientas que se podrán utilizar para la prueba es una excelente señal Es una lástima que en ese ambiente cruel y lleno de competencia Fuera inevitable que alguien se convirtiera en objetivo Como era de esperar, es una escalada de montaña con tiempo limitado Seis horas, HMM, tiempo bastante suficiente Ignorando el ruido del lugar, Moisés miró hacia la imponente montaña Aragas Pensando que si podía llegar a la cumbre rápidamente Podría encontrar algo de tiempo para sus diez mil golpes de espada diarios Vamos, subamos lo más rápido que podamos Dándole la espalda a Menchi, Moisés dijo y caminó rápidamente hacia el monte Aragas Menchi respondió y siguió de cerca a Moisés Muchos examinados reunidos al pie de la montaña vieron a Moisés y Menchi corriendo por las rocas escarpadas Como si estuvieran en terreno llano Basta una sola mirada para que destaquen entre la multitud Los examinados, que desconocían el men, quedaron estupefactos Arriman miró a Moisés y Menchi, quienes parecían tener prisa Su aura era bastante sólida Parecía que tenían una buena base Lo más importante es que todavía son jóvenes Espero que puedan aprobar el examen de este año Arriman asintió en secreto para sí mismo La primera fase de la prueba de escalada acaba de comenzar El rápido ascenso de Moisés y Menchi a lo largo de la empinada pendiente y el acantilado presentó una vista impresionante para muchos examinados Los examinados que iban delante ni siquiera habían puesto un pie en la ladera, por lo que sólo pudieron ver a Moisés y a Menchi dejarlos muy atrás Por un momento, los corazones de muchos examinados temblaron y sus rostros mostraron expresiones de incredulidad Todo esto se debe a que el método de escalada de Moisés y Menchi, que parecía tan sencillo como caminar sobre terreno llano, les pareció increíblemente exagerado No sólo su velocidad era extremadamente rápida, sino que también parecía una serpiente avanzando sobre un terreno plano Y sus movimientos corporales revelaban una indescriptible sensación de belleza Con ese método de escalada y esa velocidad, me temo que probablemente podrían alcanzar la cima en una hora Los examinados que corrían delante consideraban a Moisés y Menchi como sus competidores más fuertes en ese momento Y sus ojos estaban llenos de aprensión En ese momento, lo que Tompa sintió no fue sólo aprensión como los demás examinados, sino puro terror Cuando se acercó a Moisés y Menchi anteriormente, ya había planeado cómo engañarlos En su opinión, Moisés y Menchi son recién llegados y muy jóvenes, por lo que debería ser fácil engañarlos Pero ahora, al ver las habilidades inhumanas mostradas por Moisés y Menchi, Tompa se horrorizó, y luego se sintió extremadamente afortunado En pleno invierno, en poco tiempo el sudor empezó a gotear por su espalda No me di cuenta de los antecedentes de estas dos personas Tompa, quien se enorgullecía de ser siempre capaz de percibir agudamente el peligro, ahora estaba lleno de miedo Afortunadamente, estos dos monstruos inhumanos llegaron relativamente tarde Según su comportamiento pasado, si todavía tuviera bebidas laxantes en su bolso, definitivamente se habría apresurado a ofrecérselas a Moisés y Menchi lo más rápido posible Tompa no se atrevió a pensar más Su corazón latía con fuerza y, sin que pudiera explicarse por qué, sintió la sensación de haber sobrevivido a una catástrofe Las acciones de Moisés y Menchi provocaron revuelo entre los examinados Su velocidad de escalada, que fue un punto de referencia, animó instantáneamente a todos Porque el tiempo es demasiado escaso y no pueden permitirse desperdiciar ni un poquito de él A partir de aquí surgieron entre los examinados dos tipos distintos de actuaciones Un tipo estaba formado por examinandos que no estaban preparados y que tenían dificultades para progresar en el camino de la montaña Este grupo de examinandos estaba compuesto en su mayoría por recién llegados sin experiencia El otro grupo estaba formado por los examinados que se habían preparado adecuadamente al conocer el lugar de la prueba Llevaban suficiente ropa de abrigo, así como herramientas portátiles para escalar y provisiones Además, habían recopilado de antemano diversa información sobre el monte Aragas Incluidas varias rutas de escalada planificadas por escaladores anteriores Una preparación adecuada les permitió ascender a la cima con el mínimo esfuerzo y la mayor velocidad Aprobando así la primera fase del examen La mayoría de los examinados eran personas mayores con experiencia Aparte de estos dos grupos, también había usuarios de NEN como Moisés y Menchi Con la mejora de Aura, esta prueba de actitud física no les planteó ninguna dificultad Otros usuarios de NEN, especialmente Shalnark, se han convertido en los favoritos después de Moisés y Menchi A juzgar por la tasa de aprobados de años anteriores Si hay chicos fuertes alrededor, obtener la licencia será mucho más difícil Shalnark saltó sobre una roca que sobresalía en la pared de la montaña Protegiéndose los ojos con la mano mientras observaba las figuras de Moisés y Menchi que se alejaban Luego miró a los examinados envueltos en Aura detrás de él Como usuario de NEN, se puede decir que no es difícil para ellos destacarse entre un grupo de examinandos comunes Pero si hay más de 10 examinados de usuario NEN, sin duda introduciría variables en las pruebas posteriores Al fin y al cabo, en años anteriores, a menudo solo una o dos personas aprobaban el examen y, a veces, ni siquiera un solo examinado lograba aprobarlo Considerando esto, Shalnark solo puede animarse Porque debe obtener una licencia de cazador y luego brindar un fuerte apoyo de inteligencia para la próxima operación del equipo Será mejor mantenerse por delante Shalnark murmuró para sí mismo y de repente aceleró su velocidad de ascenso Sin duda, la figura líder obtendrá la ventaja en la siguiente etapa de pruebas Esto es cuestión de sentido común Así, para aumentar las posibilidades de pasar la prueba final, era necesario mantener el liderazgo en cada etapa de la prueba Incluso llegar a ser el primero Naturalmente, los demás examinados de usuario NEN tuvieron la misma idea que Shalnark Por lo que están haciendo todo lo posible para acelerar y esforzarse por llegar a la cima de la montaña Aragas en el menor tiempo posible Sin embargo, hubo excepciones El hombre de la barba incipiente, el hombre de aspecto frío y el hombre de la cicatriz en la parte superior del cuerpo Se convirtieron accidentalmente en examinados para el examen de cazador a través de una extraña combinación de circunstancias Así que todos estaban remando vigorosamente Maldita sea, hay gente por todas partes Los examinados se dispersaron por la montaña como hormigas Lo que hizo que el hombre de la cara incipiente no pudiera contener su impaciencia Hay ojos y oídos en todas direcciones Siguieron la ubicación marcada en el mapa del tesoro y no tenían espacio para acabar Incluso encontrar la entrada es un problema Esta prueba terminará tarde o temprano En el peor de los casos, podemos volver mañana El hombre de aspecto frío dijo lentamente Comparado con la impaciencia del hombre de la cara barbuda, él es el más tranquilo de los tres El hombre de la cicatriz y la parte superior plana bajó la voz No es imposible volver mañana, pero me temo que alguien pueda tropezar con él accidentalmente Si no hablas nadie pensará que eres tonto El hombre de la cara incipiente y el hombre de aspecto frío se giraron para mirar fijamente El hombre de la cicatriz y la parte superior del cabello plana Aunque no lo quisieran admitir y tal posibilidad realmente existe Como en esta fase participan unas dos mil personas Están dispersas en distintos lugares como hormigas Por lo que es posible que alguien llegue primero por accidente Al pensar en esto, el hombre de la cara incipiente y el hombre de aspecto frío sintieron un pinchazo inexplicable en sus corazones Como miembro del grupo criminal de clase Aérimo Bandit Roup Si el tesoro que estaban mirando era descubierto accidentalmente por otra persona Podrían olvidarse de dormir profundamente en el futuro Los grupos criminales surgieron como malas hierbas en el suelo y nunca pudieron ser erradicados por completo Afortunadamente, la existencia del sistema de recompensas ha permitido que la profesión de cazadores de listas negras Florezca como hongos después de la lluvia, reduciendo efectivamente la probabilidad del nacimiento de grupos criminales de clase A Después de todo, un árbol alto atrapa el viento Por lo tanto, la existencia de grupos criminales de clase A generalmente condujo a esfuerzos conjuntos De varias alianzas de cazadores de la lista negra para suprimirlos A menudo, poco después de que un grupo criminal de clase A actualizara su recompensa Esta era consumida por un gran grupo de cazadores de la lista negra que trabajaban juntos No se podía subestimar a un grupo criminal de clase A que pudiera mantenerse firme en semejante entorno Y que representara una amenaza importante en varios aspectos La infame Trout Fantasma fue un ejemplo de ello Y lo mismo puede decirse del grupo de bandidos Érimo Al que pertenece el hombre de la cara barbuda Su existencia estaba profundamente arraigada en el mundo y era difícil de erradicar A menos que hayan provocado tontamente a los mejores usuarios de NEM como HINN, por ejemplo El famoso grupo de bandidos KUDAK fue aniquilado por HINN simplemente porque destruyeron imprudentemente una antigua ruina ¿Entonces qué vamos a hacer ahora? El hombre de la cicatriz y la parte superior del cuerpo plana miraba de vez en cuando a los demás examinados que pasaban por allí Los ojos del hombre de barba incipiente eran solemnes y dijo con voz profunda Actúa según lo requiera la situación Pase lo que pase, no podían dejar que el tesoro desconocido cayera en manos de otra persona El tiempo pasa minuto a minuto A medida que la temperatura descendía, las escarpadas y accidentadas montañas resonaban con un viento penetrante como una cuchilla de hielo En condiciones tan duras muchos examinando se sintieron desanimados Principalmente porque Arriman había establecido un límite de tiempo de 6 horas Lo que hasta cierto punto mató la determinación de la gran mayoría de los examinados de persistir HMM, las condiciones establecidas en el último minuto parecen estar teniendo un buen efecto Arriman se unió a las filas de los escaladores y, a lo largo del camino, vio a muchos examinados que habían decidido rendirse antes De esta manera, podría eliminar fácilmente una gran ola de personas No hay vergüenza en retirarse Simplemente hay que esforzarse más el año que viene Al observar a los examinados que decidieron regresar, Arriman bostezó varias veces y luego aceleró su velocidad de ascenso Como examinador, pase lo que pase, tenía que esperar a que los examinados llegaran a la meta en la cima 40 minutos después Arriman llegó a la cima El viento helado de la montaña aullaba como un demonio, y el suelo aparentemente plano estaba cubierto de una espesa nieve Las nupes oscuras en el cielo están tan cerca que parecen estar a nuestro alcance Una ráfaga de débiles copos de nieve cayó de las nupes y, a medida que el viento de la montaña los agitaba, formaba racimos que exudaban un frío helado que penetraba los pulmones Al llegar aquí, Arriman vio una escena que podría considerarse una maravilla en condiciones tan duras Un joven que vestía un abrigo de cuello negro estaba de pie en medio del hielo y la nieve, con la espada larga en su mano cortando el viento frío Al lado del joven se encontraba una muchacha vestida de verde, que de hecho había colocado una pequeña olla en la cima a una altitud de 6.000 metros Debajo de la pequeña olla había un montón de leña ardiendo como de costumbre Sin mencionar por qué la niña tenía algo así como leña en su mochila, la capacidad de encender un fuego en este entorno obviamente se debía al nen liberado de su palma Una persona entrenaba con una espada en el viento frío, mientras la otra preparaba sopa en el suelo nevado Arriman no pudo evitar quedarse en silencio Esto es realmente un espectáculo digno de contemplar Suspiró para sus adentros, luego se acercó y, bajo la mirada de Menchi, se sentó naturalmente junto al fuego El calor que golpeó su rostro le hizo dejar escapar un largo suspiro ¡Oh no, de repente me entra sueño! Sintiendo el calor del fuego, Arriman bostezó varias veces seguidas y sus párpados comenzaron a cerrarse Menchi frunció el ceño mientras observaba al examinador que parecía un poco fuera de lugar Aunque este tipo tenía la identidad especial de un examinador, ella todavía lo encontraba un poco desagradable Arriman fingió no notar la reacción aparentemente impaciente de Menchi Bostezó y miró a Moisés, que estaba concentrado en blandir una espada Un aura muy buena, que emana una presión convincente Después de observar atentamente el aura creciente que envolvía a Moisés, Arriman percibió una amenaza inusual en ella Al blandir la espada, su agudeza se revelaba Cuando retiró la espada, hubo silencio y el aura que fue liberada al máximo en realidad subió y bajó con el movimiento de balancear y retraer la espada Tal como respirar para lograr tales logros a esta edad, deben haber sido años de duro trabajo y dedicación No sé cuánto tiempo hacía que no veía a un joven tan extraordinario Arriman pensó en silencio, y su evaluación de Moisés aumentó constantemente en su mente Moisés, que se dedicaba diariamente al manejo de la espada, sintió naturalmente la mirada escrutadora de Arriman Sin embargo, no le prestó atención y se concentró en blandir su espada La espada larga cortó y levantó mil capas de nieve Más adelante se abrió un surco profundo en la nieve Moisés retiró lentamente la espada al ritmo de su respiración, y cuando la hoja pasó sobre su cabeza, inmediatamente la blandió hacia adelante otra vez Todo el proceso se completa en dos segundos Durante este periodo, la fluidez de Laura se moviliza conscientemente, acumulando así la precisión necesaria para dominar las técnicas NEN Mi condición hoy es bastante buena, debería ser capaz de completar 10.000 golpes de espada antes del final de la primera prueba La expresión de Moisés permaneció tranquila Unos 10 minutos después Shalnark llegó a la cima de la montaña y vio a Moisés empuñando una espada, así como a Menchi y Arriman sentados junto al fuego El tercero, eh, no está mal Murmurando para sí mismo, Shalnark encontró una roca y se sentó de espaldas a ella Luego sacó su teléfono característico y activó un pequeño juego para jugar Todavía faltan unas 5 horas para que finalice la prueba Cómo matar el tiempo realmente era un problema Mientras Shalnark estaba jugando un pequeño juego, echó unas cuantas miradas más a Moisés, que estaba blandiendo su espada Esa aura aguda y sin disimulo, hizo que Shalnark pensara involuntariamente en Nobunaga en su estado listo para atacar Cuando se trata del competidor más amenazante, sólo podría ser este chico frente a mí Shalnark había comenzado a prestarle seria atención a la existencia de Moisés A medida que pasaba el tiempo, los examinados comenzaron a llegar a la cima uno tras otro Algunos eran usuarios de Nen, mientras que otros no Cuando llegaron a la cima del pico, todos vieron a Moisés blandiendo una espada La nieve se está derritiendo y Los examinadores ordinarios que no pueden ver a aura sólo pueden sentir una sensación sustancial de opresión por parte de Moisés Y al mismo tiempo, notaron un círculo sin nieve blanca que aparecía a los pies de Moisés Entre los escaladores exitosos se encontraba Tompa, tratando de pasar desapercibido mientras se sentía algo incómodo al mirar a Moisés Pero los sentidos que Moisés le dio de repente se volvieron extremadamente amenazantes Debería mantenerme lejos de él En un instante, Tompa tomó lo que pensó que era una decisión sabia Justo mientras pensaba esto, de repente vio la mirada de Moisés dirigiéndose hacia él Posiblemente debido a una conciencia culpable, Tompa bajó inconscientemente la cabeza para evitar la mirada de Moisés Tompa estaba sorprendido y confundido Imposible, ni siquiera lo conozco Tompa sacudió la cabeza firmemente en su mente y luego la levantó lentamente Inmediatamente después, se encontró con la mirada de Moisés, que parecía llena de curiosidad, mirándolo directamente Realmente me están mirando Tompa sintió instantáneamente un escalofrío recorrer su vejiga Los examinados continuaron llegando a la cima, lo que inevitablemente atrajo la atención de Moisés Y el éxito de Tompa al alcanzar la cumbre estuvo dentro de las expectativas de Moisés Después de todo, este tipo logró sobrevivir más de treinta exámenes de cazador sin un rasguño Pero es difícil decir si sus habilidades de supervivencia fueron mayores que su suerte, o viceversa, o un poco de ambas En resumen, el mundo es enorme y está lleno de maravillas Quizás algunas personas nacen con una suerte extraordinaria y tienen un camino tranquilo a lo largo de su vida Y algunos tienen tanta mala suerte que son alcanzados por un rayo varias veces mientras están vivos, e incluso en la muerte, sus tumbas continúan siendo alcanzadas Si la suerte de Tompa fuera mayor que sus habilidades de supervivencia, tal vez podría despertar una habilidad NEN relacionada con la suerte después de estar expuesto al NEN ¿Cómo puedo beneficiarme de esta situación? La mirada de Moisés recorrió a Tompa, como si estuviera evaluando lo que parecía ser una presa regordeta Las formas de obtener recompensas de percepción se pueden clasificar actualmente en tres categorías El primero es derrotar a enemigos poderosos en batallas de vida o muerte, con el límite de recompensa más alto El segundo es establecer una determinada relación o vínculo, con un límite de recompensa intermedio Y el último es cuando tomas una decisión o tienes cierta conciencia al enfrentarte a algo, con el límite de recompensa más bajo Para alguien como Tompa, que es esencialmente un debilucho, si Moisés quería obtener algo de él La única opción viable podría ser el segundo método de formar algún tipo de relación ¿Qué tipo de relación se debe formar? ¿Amigos? ¿Compañeros? ¿Maestro y discípulo? Moisés eliminó directamente estas relaciones sin siquiera pensarlo En lo que a su propia percepción se refiere, a él no le guste ese tipo Incluso se podría decir que lo odia Moisés disminuyó gradualmente los movimientos de su espada Sus ojos mostraban una mirada pensativa Mientras pensaba cómo arrancar la lana, Tompa tenía sus propias dudas ¿Me conoce? ¿Sabe que soy la Tompa trituradora de novatos? Entonces, ¿se dio cuenta de mis acciones ahora mismo? Tompa estaba aterrorizado por la mirada de Moisés y no se atrevió a permanecer en su campo de visión Rápidamente bajó la cabeza y se retiró entre la multitud, con el rostro lleno de miedo y pánico Ser el blanco de alguien que parece peligroso es simplemente terrible de pensar En cualquier caso, Tompa decidió mantenerse lo más lejos posible de Moisés Incluso consideró renunciar por completo a la segunda fase del examen Moisés vio a Tompa escondido, pero no le prestó mucha atención Hay muchos examinandos presentes y, además de Don Iva, Moisés también está preocupado por los demás usuarios de Nen De ellos, lo que más le llamó la atención fue el hombre rubio con cara de bebé que llegó a la cumbre después de El y Menchi No es porque la otra parte también sea un usuario de Nen En cambio, es porque vio al hombre rubio con cara de bebé sosteniendo un teléfono con la apariencia de un murciélago rojo A juzgar por todos los aspectos de las características, Moisés básicamente confirmó que es Shalnark de la tropa fantasma Podría ser posible que sea otra persona, pero la posibilidad es muy pequeña Shalnark de la tropa fantasma, recuerdo que utilizó una licencia de cazador en el arco de la ciudad de Jortneu Así que la obtuvo este año Moisés bromeaba abiertamente con Tompa a través de su mirada, pero no examinaba imprudentemente a Shalnark Él conoce las capacidades de la otra parte y dejando a un lado su destreza en combate Shalnark es el oficial de inteligencia de la tropa fantasma Por lo general, es responsable de procesar y analizar la información Tiene un alto coeficiente intelectual y es experto en varios dominios del conocimiento Si alguien como él captara incluso un indicio de algo, habría grandes posibilidades de que siguiera el hilo Y potencialmente expusiera alguna información Terminemos primero la tarea de hoy Moisés dejó de pensar en ello y continuó concentrándose en blandir la espada A diez minutos de finalizar la primera fase del examen, Moisés lanzó su último tajo Después de completar su entrenamiento diario, Moisés exhaló lentamente una bocanada de aire blanco Sin prestar atención a las miradas de los numerosos examinados que lo rodeaban Envainó su espada larga común en la vaina negra A Riman, que estaba dormido, se despertó de repente y abrió lentamente los ojos, todavía luciendo somnoliento Solo quedan diez minutos Primero bostezó ruidosamente y luego se estiró perezosamente No necesitaba consultar la hora con ninguna herramienta, ya que su reloj de sueño interno le permitía saber la hora en cualquier momento HMM, el fuego sigue ardiendo No me extraña que pudiera dormir tan cómodamente A Riman miró el fuego aún encendido, sintiéndose sorprendido en su corazón, y luego miró a Menchi sin dejar rastro alguno Desde el momento en que llegué a la cima hasta que me desperté, ha estado liberando su aura para cubrir el fuego y la olla de sopa ¿Fue por eso que el fuego pudo arder durante tanto tiempo? Y desde tan cerca, ya podía oler el vigorizante aroma de la olla y ver el calor arremolinado en el aura Esta escena, que probablemente no sucedería en la cima del monte Aragas, se hizo realidad gracias a Men ¿Esa aura, tiene la habilidad de mejorar sustancias? ¿Es esta EN 1788 también una emisora como yo? ¿O también tiene la habilidad de mejorar? A Riman reflexionó con asombro en su corazón Las características de habilidad de emisión no se limitan simplemente a liberar proyectiles NEM De manera similar, las características de capacidad de mejora no se limitan simplemente a aumentar la fuerza física En vista de las propias experiencias, preferencias y opiniones de los usuarios de NEMI Ya sea que se trate de la categoría de emisión o de mejora, desarrollarán habilidades relativamente novedosas bajo la dirección de desarrollo aparentemente convencional Por ejemplo, la chica frente a él puede usar el aura liberada de su cuerpo para formar algún tipo de habilidad relacionada con la mejora Otro ejemplo es el propio A Riman, que puede utilizar el aura liberada por su cuerpo para inducir a sus objetivos a la inconsciencia Quizás debido a la similitud en el estilo, A Riman comenzó a prestar atención seriamente a la existencia de Menchi Porque es muy común tener emisores que sean buenos atacando y peleando Pero los emisores que puedan usar las características de emisión para desarrollar nuevas habilidades son muy raros Ya sea el número 1789 o este número 1788, no son sencillos A Riman pensó para sí mismo, luego se levantó lentamente y se preparó para realizar sus tareas como examinador Y supervisar el progreso de la primera fase del examen Pero antes de eso, no pudo evitar mirar a Moisés, que acababa de terminar su entrenamiento Uno empuñó una espada durante más de 5 horas, y el otro desató una habilidad desconocida durante más de 5 horas ¿Estos dos jovencitos son realmente? ¿Debería decir que son demasiado diligentes? A Riman, que la mayor parte del tiempo solo quería dormir, meneó la cabeza con algunos suspiros de admiración Y luego caminó directamente hacia los numerosos examinados que se encontraban no muy lejos Todavía faltan unos 7 minutos para que finalice la primera fase del examen Y el número de examinados que alcanzaron con éxito la cumbre ya había superado los 200 ¿El porcentaje de aprobados es del 10%? Es lo esperado A Riman permaneció en silencio en su lugar Hay demasiados candidatos que se han clasificado para la primera fase del examen, por lo que necesita hacer esto Solo necesitaba esperar a que terminara el tiempo de prueba y luego podría ingresar directamente a la segunda fase del examen La primera fase del examen está llegando al último segundo A Riman anunció en el momento justo Su débil voz, abrumada por el viento de la montaña, entró en los oídos de todos los examinados con la ayuda de su aura Felicitaciones por pasar la primera prueba La mirada de Riman recorrió a los 231 examinados presentes Casi 2000 aspirantes se presentaron al examen y, al final, solo 231 candidatos lograron alcanzar la cumbre Al escuchar las palabras de Riman, la mayoría de los examinados dieron un suspiro de alivio Los examinados que llegaron más rápido a la cima en realidad se encuentran bien y han estado descansando durante bastante tiempo Mientras que los examinados que acaban de alcanzar la cumbre todavía están exhaustos y solo quieren descansar y recuperar energías antes del comienzo de la segunda prueba En general, se sintieron mucho más relajados después de completar la primera prueba Riman dijo seriamente La segunda prueba comenzará en 5 minutos La primera prueba acaba de terminar y la prueba comenzará inmediatamente Y son 6 horas de escalada de montaña, sin tiempo para descansar Los examinados, que solo habían podido relajarse unos segundos, ahora estaban tensos Riman ignoró las objeciones de los examinados y declaró El contenido de la segunda prueba es descender la montaña en un plazo de 3 horas Si logras llegar al pie de la montaña dentro del límite de tiempo, se considerará que has superado la segunda prueba Al escuchar el contenido de la segunda prueba, el lugar quedó de repente tan silencioso que solo se oía el sonido del viento audante Aquellos que tengan alguna objeción podrán ser considerados como si hubieran renunciado a sus calificaciones para participar en la segunda prueba Las siguientes palabras de Riman silenciaron directamente la oposición que estaba a punto de estallar entre los examinados ¿Deberían rendirse directamente o aceptar la oportunidad y comenzar la segunda prueba? Los examinados que finalmente habían completado la primera prueba no elegirían la segunda opción Moisés miró a Riman, quien acababa de anunciar la prueba La primera prueba es subir a la cumbre, y la segunda prueba es bajar la montaña De esta manera, aquellos que lleguen temprano a la cumbre tendrán tiempo de sobra para descansar desde el principio Pero aquellos que apenas lograron llegar a la cumbre, debido a la falta de tiempo de descanso suficiente Probablemente fueron eliminados durante el descenso en la segunda etapa Se puede decir que las dos fases del examen ponen a prueba exhaustivamente la actitud física de los examinados A falta de un minuto para el inicio de la segunda prueba, a Riman sacó un globo rojo y lo infló delante de todos Pronto, un globo del tamaño de un balón de fútbol apareció en la mano de a Riman Ante la mirada de todos, a Riman lanzó casualmente el globo al aire El aullante viento de la montaña llevó el globo rojo en la dirección opuesta en un instante Bueno, por favor desciende desde esta dirección A Riman inmediatamente señaló en la dirección opuesta, anunciando la dirección del descenso Los examinados no tuvieron oportunidad de comentar porque la segunda prueba ya había comenzado Los examinados sólo pudieron maldecir a Riman en sus corazones mientras comenzaban a moverse hacia el pie de la montaña Esta vez, Moisés no se apresuró, sino que se sentó frente al fuego, aceptando la sopa caliente que le entregó Menchi Después de un solo sorbo, sintió que el calor se extendía por todo su cuerpo Al poder beber un plato de sopa tan caliente que combinan en y habilidades culinarias superiores en un lugar tan frío Moisés sintió lo que significaba la verdadera felicidad Parece que el tema de habilidad de Menchi se ha formado completamente Moisés terminó la sopa caliente en unos segundos y luego pensó Aunque es una habilidad que no es de combate, puede mejorar su poder de combate aprendiendo y dominando las balas En comparación con las habilidades de tipo emisión simplemente ofensivas, Moisés sintió que la habilidad de Menchi era aún más valiosa A medida que los examinados comenzaron a descender uno por uno, vieron a Moisés sentado junto al fuego bebiendo sopa caliente Y todos sintieron emociones complicadas Mientras ellos estaban preocupados por si podrían llegar con seguridad al pie de la montaña La otra parte parecía estar disfrutando tranquilamente de un viaje de escalada con una hermosa chica a su lado Mostrando habilidades sobresalientes, que ganador en la vida Realmente no hay daño sin comparación Siguiendo el principio de ojos que no ven, corazón que no siente Estos examinados, con emociones complejas, aceleraron su ritmo al descender la montaña Después de un tiempo, solo Moisés y Menchi permanecieron en la cumbre No hay prisa, tres horas es tiempo más que suficiente Dijo Moisés con una sonrisa al ver a Menchi empacando rápidamente No es que tenga prisa por hacer las maletas, pero es del tipo que busca la eficiencia Unos minutos después, Menchi terminó de empacar sus cosas Al ver esto, Moisés se levantó Mirando hacia la dirección donde descendían los examinados, Moisés dijo suavemente Si bien el entrenamiento era importante, también lo era el descanso La próxima prueba todavía debe tomarse en serio Moisés iba al frente, seguido de cerca por Menchi Ser capaces de mantener una condición relativamente buena después de más de cinco horas de entrenamiento Indica su crecimiento durante el año pasado Moisés y Menchi descendieron por el acantilado En el camino vieron a muchos otros examinados caminando con mucho cuidado En cierto sentido, el descenso en ese momento fue incluso más difícil que el ascenso inicial Pero para Moisés y Menchi, sigue siendo un asunto trivial A pesar de ello, los dos descendieron la montaña lentamente Es porque Menchi está recolectando ingredientes En esta ruta hacia el pie de la montaña, había un tipo de fruta blanca que crecía cerca de las rocas Para poder recoger esos frutos silvestres, naturalmente disminuyó la velocidad de su descenso de la montaña También hay una ligera desviación en la dirección de la ruta Sin embargo, no tuvo mucho impacto Moisés acompañó a Menchi en la recolección de diversos ingredientes a lo largo del camino Menchi estaba emocionada como si hubiera encontrado un tesoro La búsqueda y la curiosidad del cazador gourmet por ingredientes desconocidos se reflejan realmente vívidamente en Menchi Desde la perspectiva de otros, ¿cómo pueden imaginar que Menchi en este estado tendría un lado feroz? Tu mochila está casi llena, eso debería ser suficiente Moisés miró la mochila redonda y abultada que llevaba Menchi en la espalda Al escuchar esto, Menchi mostró una gran sonrisa, pero todavía parecía un poco insatisfecho Porque ningún cazador gourmet puede resistirse a la tentación de recolectar ingredientes de alta calidad Moisés se rió entre dientes y meneó la cabeza, marcando el camino Mientras pasaba por una formación rocosa que sobresalía, Moisés, que es muy sensible al Men post mortem De repente sintió una presencia débil Los ojos de Moisés movieron y miró una roca con forma de trapezoide en la pendiente Alrededor de esta roca de forma trapezoidal hay siete u ocho rocas grandes y pequeñas La débil presencia de post mortem se originó en esta pila de rocas Al ver que Moisés de repente dejaba de moverse a mitad de camino, Menchi preguntó con duda Moisés se acercó a la roca con forma de trapezoide A medida que la distancia se acerca, la existencia de esa tenue presencia se hace cada vez más evidente Aún así, Moisés no se sintió amenazado, lo que indica que la fuerza de este nen post mortem era bastante ordinaria Lo que más le intrigaba era lo que había debajo de esas rocas dispersas Justo cuando descendían de la montaña y dejaban que Menchi recogiera los frutos blancos en el camino Moisés sintió inesperadamente la presencia de una hebra de nen post mortem entre una pila de rocas dispersas Moisés se puso en cuclillas y tocó suavemente la roca trapezoidal que tenía frente a él Un escalofrío le pasó de la superficie picada de la roca a la palma de la mano Está dentro de la montaña Moisés podía sentir la fuerza aproximada de esta hebra de nen post mortem y también sentir que todavía estaba a cierta distancia de él A juzgar por el terreno y el entorno, Moisés concluyó que este nen post mortem de origen desconocido debería estar ubicado en la montaña diagonalmente debajo Maestro, ¿encontró algo? Los ojos de Menchi mostraban curiosidad Ella simplemente usó a guío para escanear alrededor de la pila de rocas, pero no encontró nada y no pudo sentir nada extraño en absoluto Moisés miró hacia el borde de la roca en forma de trapezoide y dijo suavemente Está justo debajo de este suelo No estoy seguro de qué es, podría ser un objeto, un cadáver o algún tipo de habilidad activa La intensidad del nen post mortem que percibió fue muy promedio, o en otras palabras, no percibió ningún peligro en absoluto Entonces, no importa qué forma adopte este nen post mortem, lo que es seguro es que no hay necesidad de preocuparse por las amenazas Al escuchar las palabras de Moisés, Menchi sintió aún más curiosidad Desde que aprendió nen, nunca había visto nen post mortem antes Ella sólo había escuchado algunos conocimientos relacionados de Moisés, lo que la llevó a comprender que la mayoría de los nen post mortem sólo representaban una amenaza para la gente común Maestro, ¿quieres desenterrarlo y echarle un vistazo? Menchi se puso en cuclillas junto a Moisés, con los ojos brillantes Ella todavía siente mucha curiosidad por post mortem que nunca había visto antes Moisés giró la cabeza para mirar la reacción de Menchi, sonriendo algo impotente Sintió que este futuro cazador gourmet de una estrella a su lado siempre estaba lleno de curiosidad sobre varias cosas desconocidas Es sólo que su curiosidad era principalmente sobre los ingredientes de la comida, pero esta vez, estaba interesada en post mortem men Tenemos aproximadamente dos horas antes de que termine la prueba, Moisés se frotó la barbilla, preguntándose si tendrían suficiente tiempo Dado el estado actual en el que se encontraban el y Menchi, descender la montaña fue pan comido Y es sólo cuestión de tiempo Si se detuvieran aquí e investigaran al nen post mortem escondido en la montaña, podría retrasarse hasta el final de la segunda fase del examen En comparación con el nen post mortem de fuentes desconocidas, el examen de cazador en curso era sin duda más importante Moisés todavía tiene claro este punto Sin embargo, si el tiempo lo permite, podría valer la pena intentar excavarlo, lo que también sería una oportunidad para practicar su shu Con esto en mente, Moisés sacó la espada larga de su cintura y se volvió para mirar a Menchi, luego dijo con seriedad Primero excavemos y veamos Si el tiempo es escaso, terminaremos la prueba primero Menchi asintió vigorosamente y luego corrió hacia la pila de rocas para buscar una roca adecuada Mientras tanto, Moisés soltó su nen y lo envolvió alrededor de la espada larga Esta era una técnica nen que adhería nen en forma de recubrimiento a las herramientas, mejorando su dureza y poder de ataque Si uno quiere pelear con una espada, debe dominar esta técnica nen Moisés levantó su espada y la clavó en el fondo de la roca con forma trapezoidal Con la mejora de nen, la espada atravesó fácilmente la roca Luego, Moisés giró su muñeca, cortando rápidamente un espacio entre la pared de la montaña y la roca con forma de trapezoide Dejando a un lado la piedra cortada, Moisés continuó cortando hacia abajo Frente al sólido nen, las rocas duras eran tan frágiles como el tofu Justo cuando Menchi encontró una roca adecuada, Moisés ya había cortado un hoyo cuadrado de más de dos metros de profundidad A esta velocidad, no estaba claro cuánto tiempo le tomaría llegar a la orilla de post-mortem men De todos modos, siempre que haya tiempo suficiente, a Moisés no le importa practicar su shuaki Luego, con la incorporación de Menchi, la eficiencia de la excavación aumentó ligeramente A medida que se fueron cortando más y más piedras, la profundidad del pozo superó los 10 metros De pie en el fondo del pozo, Moisés había acortado la distancia sólo 10 metros Pero la presencia del nen post-mortem que sentía se había vuelto muy clara Está más cerca de lo que imaginaba y al sentir la presencia que parecía estar al alcance de sus dedos Moisés comenzó a disminuir la velocidad de corte Después de hacer unos cuantos cortes más, Moisés de repente vio una hebra de aura negra filtrándose silenciosamente desde las grietas del suelo Al ver el aura negra que se filtraba, por si acaso, Moisés le pidió a Menchi que saliera primero del pozo Maestro, por favor tenga cuidado Menchi obedeció de inmediato y sacó las piedras cortadas mientras salía del pozo Durante el proceso de excavación, su tarea era transportar las piedras cortadas fuera del fondo del pozo Después de que Menchi se fue, Moisés agarró el mango de la espada en posición vertical y controló la punta de la espada para cortar una capa de roca Con un ligero movimiento de la punta de la espada, la roca cortada fue arrojada a un lado Pero en el pozo poco profundo se reveló una losa de piedra con caracteres extraños grabados en ella Estos caracteres estaban ordenados y limpios, muy similares a la forma de la escritura divina El aura negra muerta que anteriormente se filtraba desde las grietas del suelo fluye irregularmente a lo largo de estos personajes ¿Es esto algún tipo de entrada? Oh! Moisés miró los caracteres que estaban en la losa de piedra Después de adivinar, usó la punta de la espada para apartar la arena y la grava esparcidas a un lado, tocando inevitablemente la losa de piedra Los neos negros, fluyendo como hilos de gas, se dividieron y aumentaron en número abruptamente, cubriendo los caracteres de la losa de piedra a una velocidad extremadamente rápida La expresión de Moisés cambió ligeramente Aunque no sintió ninguna amenaza, saltó del pozo, pisó la pared de roca del pozo y saltó del pozo cuadrado lo más rápido posible Ante cambios desconocidos, siempre fue correcto crear distancia primero Menchi se sobresaltó cuando vio a Moisés saltar repentinamente del pozo cuadrado Antes de que pudiera preguntar algo, vio muchos caracteres negros en la losa de piedra en el fondo del pozo La razón por la que es negro es porque esos nen post-mortem negros están unidos a los personajes ¿Esto es post-mortem nen? Menchi observó el nen negro sobre la losa de piedra Desde su punto de vista, el nen negro no parecía fuerte en absoluto Era sólo una masa de energía como una lenteja de agua sin raíces, y no parecía representar ninguna amenaza Moisés también frunció el ceño al observar el movimiento repentino de su nen post-mortem La presencia se va haciendo cada vez más fuerte y el nen post-mortem sumergido en los trazos de los caracteres no volvió a cambiar Pero Moisés pudo sentir que la presencia se fortalecía Una fina superficie similar a una tela negra se elevó sobre los personajes rodeados de nen negro Las pupilas de Moisés se encogieron levemente mientras él se alejaba, aumentando la distancia Pero la superficie negra similar a una tela llegó a la velocidad del rayo, envolviéndolo a él y a Menchi En algún lugar de la montaña a Aracas Tompa está descendiendo por un sendero de montaña Era el único en toda la zona y no había otros examinados a la vista Porque la dirección que eligió para bajar de la montaña no era la ruta que Ariman había designado desde la cima de la montaña La razón por la que Tompa evitó la ruta de la segunda fase del examen fue porque decidió renunciar a este examen de cazador Después de todo, la mirada que Moisés le dirigió desde lo alto de la montaña lo asustó Para evitar el peligro de raíz, Tompa decidió retirarse sin dudarlo Estar seguro era lo más importante Este año no hay ninguna posibilidad Tompa caminó por la pendiente, meneó la cabeza y suspiró Solo podré volver el año que viene Mientras decía esto, miró hacia abajo Aún quedaba un largo trecho de camino de montaña por recorrer Pero como ya se había distanciado de la fuente de inquietud, en este punto, no sentía presión alguna Ese tipo debería poder obtener su licencia Cuando vuelva el año que viene no quiero volver a verlo Tompa murmuró para sí mismo Para él, esta prueba ya no importaba Ya que mantenerse alejado de la fuente de peligro es lo más importante Mientras caminaba, Tompa vio tres figuras ¿Por qué todavía hay gente que sube por este camino? Tompa se sorprendió un poco y se detuvo para mirar a las tres personas que subían Uno es un hombre alto y con barba incipiente El otro es un hombre alto y delgado Y el último tenía una cabeza grande y plana con cicatrices por todo el rostro Además, estas tres personas llevan matrícula Lo que demuestra que todos ellos son examinados No es ni la ruta tomada al subir ni la ruta tomada al bajar ¿Por qué estos tres examinados aparecerían aquí? Tompa estaba un poco confundido, pero no pensó mucho en ello Ya había desistido de la prueba, por lo que solo necesitaba bajar con tranquilidad Cuando Tompa vio a las tres personas, las tres personas naturalmente también vieron a Tompa ¿Por qué hay gente en todos los lugares a los que vamos? El hombre de cara incipiente se sintió entumecido por completo Cuando vio a Tompa aparecer inexplicablemente en esa ruta Este maldito examen de cazador trajo a dos mil personas aquí en el camino Logramos evitar a los examinados medio muertos uno tras otro Y luego llegamos a esta ruta que pensé que nadie había recorrido nunca Al final, nos encontramos con otro candidato que se presenta al examen de cazador El hombre de la cara barbuda, que siempre había tenido mal carácter, de repente maldijo en su corazón No hay nadie alrededor, deberíamos sacarlo El hombre de la cicatriz y la parte superior del cuerpo plana sugirió en voz baja Como grupo criminal de clase A, matar a alguien era tan fácil como aplastar una mosca, y no le daban mucha importancia El hombre de aspecto frío dijo con indiferencia El hombre de la cara barbuda entrecerró los ojos Estaba muy infeliz en ese momento, por lo que no le importaba usar al hombre bajito y gordo frente a él para desahogar su ira Ver sangre podría traer algo de suerte Pensando en esto, el hombre de rostro incipiente exudaba un aura fría y asesina En la pendiente de arriba La expresión de Tompa cambió ligeramente Notó la expresión hostil en el rostro del hombre de barba incipiente y la intención gélida que le hizo sentir frío en la espalda Maldita sea, ¿quiere matarme? Tompa, que percibió el peligro, no tuvo tiempo de pensar en los motivos de la otra parte e inmediatamente se dio la vuelta para subir sin dudarlo Al ver a Tompa darse la vuelta y huir con mucha vigilancia, el hombre de la cara incipiente arqueó las cejas con sorpresa Encontrarnos en un lugar tan remoto, es mala suerte El hombre de cara incipiente se burló, pisó el suelo y corrió rápidamente por la pendiente En menos de diez segundos y el hombre de la cara barbuda llegó detrás de Tompa La peligrosa sensación que venía detrás de él instantáneamente envió un escalofrío por la columna de Tompa Nunca os he provocado Además de maldecir por dentro, Tompa huyó apresuradamente del hombre de barba incipiente que lo perseguía En ese momento crítico de vida o muerte, un círculo negro apareció de repente bajo los pies de Tompa Mientras corría, el círculo negro también se movía con él Incluso mientras huía para salvar su vida, Tompa aún podía notar el extraño círculo negro que apareció de repente Pero antes de que pudiera darse cuenta de lo que estaba pasando Una cortina negra se levantó de repente frente a él, bloqueando completamente su visión La oscuridad que de repente invadió su campo de visión hizo que el corazón de Tompa se sintiera frío El mismo círculo negro apareció bajo los pies del hombre de barba incipiente y sus compañeros A diferencia del conocimiento superficial de Tompa, el hombre de cara incipiente y sus compañeros notaron algo parecido a un nem postmortem Cuando vieron el círculo negro que apareció de repente Es sólo que, al igual que Tompa, no se habían dado cuenta de lo que estaba pasando cuando la cortina se levantó de repente a lo largo del círculo negro Envolviéndolos en un instante La ruta de descenso de la segunda prueba Shalnark tomó la delantera, dejando atrás a los otros 200 examinados Poder mantener una buena condición en la primera prueba hizo que el descenso en esta segunda prueba fuera increíblemente fácil La ventaja de estar en cabeza es evidente aquí Shalnark mantuvo la calma y pensó Asegurar el primer lugar en la segunda prueba y mantener el liderazgo después garantizará que la licencia esté casi en el bolsillo Al ver que el suelo se acercaba cada vez más, el corazón de Shalnark permaneció tranquilo Sólo quería llegar a la meta rápidamente Un círculo negro apareció bajo sus pies Aún faltaba una hora y media para finalizar la segunda prueba Y Arriman ya esperaba al pie de la montaña ¿No han bajado todavía ahí? Arriman miró hacia la pendiente de arriba Había pasado más de una hora Y no sólo los usuarios de Nen entre los examinados no habían bajado aún Sino que incluso esos dos jóvenes no habían aparecido Olvídalo, simplemente tomaré otra siesta Arriman cerró los párpados El tiempo de espera para que terminara el examen fue demasiado doloroso Dios sabe por qué acepté el trabajo de examinadora Dormir sigue siendo lo más cómodo Arriman dudó sólo un segundo o dos antes de decidir continuar durmiendo al pie de la montaña Lo hizo en cuanto se le ocurrió Fue al bosque cercano y encontró un tocón de árbol bajo Inmediatamente se sentó en el tocón y cerró lentamente los ojos En menos de tres segundos, se quedó dormido plácidamente en este frío invierno Arriman sólo duemió durante un minuto más o menos De repente abrió los ojos y miró hacia la pendiente de arriba Lo que le llamó la atención fue Sharnark descendiendo por la pendiente Vio un objeto desconocido con forma de cortina cilíndrica levantarse repentinamente de debajo de los pies de Sharnark Envolviéndolo en un abrir y cerrar de ojos El objeto desconocido con forma de cortina desapareció en el aire Y Sharnark, que estaba envuelto en él, no estaba a la vista Al ver esta escena con sus propios ojos, el corazón de Arriman tembló Y la somnolencia que persistía en su cabeza desapareció instantáneamente Rápidamente sacó su teléfono Aunque no sabía que era aquel objeto negro con forma de cortina Y puede estar seguro de que la presencia es el Nem Post Mortem En un amplio espacio interior que se asemeja a una cueva La figura de Tompa cayó repentinamente de la nada Aterrizó en el suelo húmedo y se cayó Impulsado por la intensa sensación de peligro que parecía estar siempre presente Tompa se levantó rápidamente Tompa miró a su alrededor sin comprender Acababa de escapar del peligro y no tenía idea de lo que había sucedido O si debería estar agradecido o maldecir su suerte Y el resplandor verdoso omnipresente que venía de todas direcciones Aparentemente emanando de la nada Apenas disipó la oscuridad alrededor de Tompa Tompa ahora sólo quería irse a casa El sonido del agua goteando resonó en la cueva con forma de túnel El techo y las paredes húmedas de la cueva estaban cubiertos de algas Que emitían un tenue brillo verdoso que proporcionaba iluminación a este estrecho pasaje La pregunta de Moisés resonó en la cueva Se paró en el suelo húmedo y se giró para mirar a Menchi Que estaba a sólo unos pasos de distancia Detrás de Menchi había una pared de roca completamente sellada Grabada con varias líneas rectas Posiblemente correspondientes a la losa de piedra que habían excavado anteriormente O podría ser algún tipo de medio para habilidades Menchi asintió hacia Moisés Luego miró las algas brillantes que crecían en la pared de roca Y sus ojos se llenaron de asombro Al observar más de cerca Vio que la tenue luz emitida por las algas pulsaba como un latido de corazón Como si tuviera vida propia También es gracias a la presencia de este tipo de algas luminosas en esta cueva De lo contrario, en un entorno así Habrían estado tropezando en la oscuridad Luego de confirmar que Menchi estaba bien Moisés comenzó a observar el entorno circundante El lugar donde se encuentran es una cueva estrecha Es sólo que tanto el suelo como la pared de roca parecían inusualmente lisos Asemejándose a un túnel hecho por el hombre Sin embargo, Moisés no pudo ver ningún rastro de modificación humana aquí Se desconoce cómo se formó este túnel ¿Capacidad de translocación? Al pensar en el objeto con forma de cortina negra que acababa de aparecer Moisés frunció el ceño ligeramente No esperaba que el Nem Postmortem tuviera la habilidad de teletransportarlos No es de extrañar que no sintiera ninguna amenaza por ello En cierto sentido, las habilidades de teletransportación carecían de capacidades ofensivas Al ser teletransportados inexplicablemente a un túnel completamente desconocido Les resultó casi imposible regresar a la segunda prueba a tiempo ¿Cómo salir de allí? Seguía siendo una pregunta Con una expresión ligeramente solemne, Moisés pasó sobre Menchi y llegó a la pared de roca Con patrones tallados Reuniendo aura en sus ojos, Moisés miró la pared de roca Pero no encontró ningún rastro de Nem Pero en la situación actual, es básicamente seguro que la pared de roca grabada con líneas Es algún tipo de medio similar a las coordenadas del punto de teletransportación Por eso Eil y Menchi fueron teletransportados aquí Moisés intentó liberar su Nen y lo fijó a la pared de roca, pero no hubo reacción alguna Además, la posibilidad de exorcismo Nen en lo profundo de su conciencia tampoco mostró respuesta Lo que indica que efectivamente no hay Nen en esta pared de roca Sin embargo, para enviar gente aquí, debió haber sido necesario el apoyo de Nen Moisés especuló que la habilidad de teletransportación podría ser de un solo uso Y que toda la energía se consumiría después de completarse la teletransportación Primero busquemos una manera de salir de este lugar Retirando su mano, Moisés suspiró levemente en su mente No se arrepiente de haber tocado al aparentemente inofensivo Nen post-mortem Pero simplemente piensa que al estar atrapado aquí, ya no puede esperar obtener una licencia de cazador este año Maestro, ¿qué debemos hacer ahora? Menchi apartó la mirada de las algas brillantes y miró a Moisés detrás de ella Aunque de repente fue teletransportada aquí, no sintió miedo en absoluto ni tuvo ninguna preocupación Es una cualidad esencial para los cazadores gourmet Es una cualidad que la mayoría de los cazadores profesionales deberían poseer Sigamos adelante y veamos si podemos encontrar una salida Moisés se acercó a Menchi y levantó los ojos para mirar el único camino que tenía por delante Menchi asintió, y de repente recordó algo y dijo con seriedad Afortunadamente, recogí muchas frutas de nieve en el camino hacia abajo de la montaña Así que no tenemos que preocuparnos por la comida por un corto tiempo Al oír esto, Moisés miró la abultada mochila en la espalda de Menchi Además de las frutas de nieve, había algunas raciones secas sin consumir y agua limpia dentro Suficiente para sustentarlos durante mucho tiempo Moisés caminaba al frente Dentro del túnel, había algas brillantes por todas partes Por lo que no había necesidad de preocuparse por la fuente de luz por ahora Al mismo tiempo, pudieron juzgar el nivel de oxígeno dentro de la cueva basándose en el estado de las algas Considerando la situación actual, su situación no era tan mala Moisés y Menchi avanzaron a lo largo del túnel, con Moisés a la cabeza El túnel no era recto, tenía tramos de subida y bajada y serpenteaba como un camino sinuoso A veces en pendiente hacia la izquierda y a veces hacia la derecha Aunque la ruta era algo sinuosa, no encontraron ninguna bifurcación en el camino Sin necesidad de elegir un camino, era difícil decir si era bueno o malo En todo caso, Moisés y Menchi no podían hacer más que seguir por ese camino Después de caminar durante unos 15 minutos, el estrecho y tortuoso túnel se fue ensanchando poco a poco Y al final del túnel que había delante, apareció una luz verde, como una llama fantasmal congelada en su lugar Moisés miró la luz verde que se veía a lo lejos La fuente a esa luz verde también debe ser las algas que crecen dentro de la cueva Es sólo que, en comparación con la luz verde alrededor de la cueva, la luz verde al final del túnel parece más brillante Aunque aún no había llegado allí, Moisés ya podía imaginar lo que podría haber allí Quizás el entorno desconocido al final estará lleno de una cantidad extremadamente grande de algas brillantes Menchi reconoció con un gesto Moisés y Menchi llegaron al final del túnel Antes de salir, lo primero que vieron fue un enorme espacio interior Inumerables algas brillantes cubrían las paredes hasta donde alcanzaba la vista, llenando todo el espacio con su luz La entrada del túnel en el que se encontraban estaba ubicada en lo alto de la pared de roca Y había cientos de entradas similares distribuidas por todos los lados de la pared de roca Estas entradas variaban en altura, como ataúdes colgantes esparcidos por las paredes Y debajo de estas entradas había una ciudad subterránea envuelta en una luz verde intensa De pie a la entrada del túnel, Moisés y Menchi quedaron atónitos ante la escena que tenían ante ellos Cientos de entradas de túneles distribuidas en la pared de roca como ataúdes colgantes Representan cientos de puntos de teletransportación Al final del túnel había una magnífica ciudad subterránea Moisés ni siquiera podía estar seguro de si todavía estaban dentro del monte Alagas La mirada de Moisés movió levemente mientras miraba hacia el centro de la polvorienta ciudad subterránea Allí se encontraba una gigantesca columna en espiral Que vista desde lejos parecía raíces gruesas y entrelazadas de un árbol Y en la superficie alta columna con forma de raíz Se podían ver vagamente miembros retorcidos y rostros humanos grotescos Había tantos que parecía que les hubieran echado cemento encima Era difícil distinguir si eran cadáveres o esculturas, pues exudaban un aura palpitante La razón por la que Moisés se dio cuenta de la existencia de esta columna gigante Y no fue por la presencia de lo que parecían ser cuerpos en su superficie Sino porque sintió la presencia de Nem post-mortem emanando de él Mientras tanto, Menchi seguía en shock Mirando fijamente la vasta extensión de edificios que había debajo Maestro, ¿hemos descubierto una ruina subterránea? Moisés miró fijamente la columna gigante y dijo con calma Pero lo más importante es encontrar una manera de salir de este lugar No es un cazador de ruinas Descubrir una reliquia escondida en los anales de la historia no le provocó ningún sentimiento profundo En cambio, priorizó encontrar una manera de irse Además, la columna gigante que emitía vibraciones siniestras era como una bomba de tiempo Recordándole que esta no era una ruina subterránea común y corriente Bajemos y echemos un vistazo Moisés primero midió visualmente la altura de la entrada desde el suelo Tenía aproximadamente 15 metros de altura, pero con aura protegiéndolos, podían saltar hacia abajo directamente Entonces Moisés saltó y aterrizó firmemente en el suelo Menchi hizo lo mismo, saltando con gracia y aterrizando sano y salvo en el suelo Después de aterrizar, Menchi sacó una fruta de nieve de su mochila y se la entregó a Moisés Moisés aceptó la fruta de nieve, la terminó en unos pocos bocados y repuso un poco de agua Si no podemos encontrar una salida y al mirar las ruinas del edificio que tenía frente a él Y que había existido quien sabe cuántos años, los ojos de Moisés mostraron una expresión solemne Hay cientos de entradas diseminadas por las paredes rocosas circundantes Es muy probable que tengan la misma estructura que el túnel por el que vinieron Con una sola ruta que conduce directamente hasta aquí Aunque no fuera así, no sería realista explorar cada uno de ellos individualmente Vamos a dar un paso a la vez Moisés dejó de pensar en ello y caminó hacia las ruinas que tenía delante Bajo la luz verde, los edificios silenciosos parecían una ciudad fantasma en el inframundo Algo intimidante de contemplar Dado que existe la posibilidad de teletransportarse También podría haber una forma de teletransportarse hacia afuera Moisés quería ver si podía encontrar losas de piedra similares dentro de las ruinas Oye, ¿vosotros también sois examinados? Justo cuando Moisés y Menchi habían caminado una distancia De repente se escuchó una voz detrás de ellos Ambos se detuvieron abruptamente y se giraron para mirar la fuente de la voz A la entrada de un túnel, a cuatro o cinco metros del suelo Había un hombre con una figura parecida a una vara de bambú Mientras Moisés y Menchi examinaban al hombre del palo de bambú El hombre del palo de bambú también miraba a Moisés y Menchi Ambos se fijaron en las matrículas del otro Después de confirmar que Moisés y Menchi también eran examinados para el examen de cazador El hombre del palo de bambú no pudo evitar dejar escapar un suspiro de alivio Ver a otras personas aquí significaba que él no era el único que había sido traído aquí Esta sola posibilidad fue suficiente para mejorar la mentalidad del hombre del palo de bambú Hasta cierto punto En comparación con la alegría que el hombre del palo de bambú encontró en los demás Moisés estaba sorprendido ¿Por qué traen aquí también a otros examinandos? Como iniciador de la habilidad de teletransportación Moisés pensó que sólo él y Menchi fueron enviados a estas ruinas subterráneas desconocidas Pero no esperaba que otros hubieran sufrido el mismo destino El hombre del palo de bambú que está frente a mí Estaba cerca cuando se activó la habilidad de teletransportación Y luego, desafortunadamente, se vio arrastrado por ello Moisés reflexionó en silencio Por supuesto, el hombre del palo de bambú no sabía que Moisés era el culpable de haberlo enviado a un lugar tan espeluznante Saltó del agujero y caminó rápidamente hacia Moisés y Menchi ¿Cómo llegaron ustedes dos aquí? Hace media hora estaba bajando la montaña y de repente todo se volvió oscuro Y entonces, inexplicablemente, terminé aquí Moisés respondió y miró al hombre del palo de bambú que caminaba hacia él Él es simplemente una persona común y corriente que no conoce Nen Esto significaba que los objetivos elegidos por la habilidad de teletransportación no estaban limitados a los usuarios de Nen ¿Qué demonios está pasando? ¿Cómo hemos acabado aquí? Es realmente extraño El hombre del palo de bambú se rascó la cabeza vigorosamente, luciendo preocupado En esta situación, el hombre del palo de bambú, al igual que Moisés No se sentiría emocionado ni feliz incluso si descubriera las ruinas que tenía delante Quizás haya muchas antigüedades valiosas en las ruinas que contengan un cierto período de la historia Pero si no pueden salir de aquí, por muy valiosas que sean las antigüedades Solo serán objetos de entierro y no tendrán ningún significado Moisés miró al hombre del palo de bambú pero no dijo nada No podía simplemente decirle al hombre del palo de bambú que él era quien lo había traído aquí Y naturalmente, Menchi tampoco quiso tocar ese tema Y solo permitió que el hombre del palo de bambú siguiera quejándose Se escuchó otro sonido proveniente de uno de los agujeros en la pared de roca Moisés, Menchi y el hombre del palo de bambú no pudieron evitar mirar el lugar de donde provenía el sonido Que era un agujero a más de 10 metros del suelo Mientras miraban, vieron una figura baja y robusta que salía rodando del agujero y luego saltaba hacia el suelo La figura dejó escapar un grito La figura cayó al suelo con un fuerte estruendo El violento impacto provocó que ondas de luz verde se extendieran a través de las algas que crecían en el suelo Tan pronto como la figura cayó al suelo, los gritos cesaron abruptamente, reemplazados por gemidos de dolor Los ojos del hombre del palo de bambú se abrieron y su humor originalmente irritado se calmó un poco Parecía que cuantas más personas tenían una mala suerte similar, mejor se sentía Moisés miró a la persona que cayó del agujero, y su mirada poco a poco se fue volviendo extraña A este pobre tipo también lo trajeron aquí La figura que cayó directamente del agujero no era otra que el Rocky Cruiser, Tompa Al ver a Tompa, Moisés se sorprendió y de repente se dio cuenta de que podría haber bastantes personas que fueron traídas aquí La habilidad de teletransportación que activó es regional, y era muy probable que teletransportara a todos dentro de un cierto radio a esta ubicación Tompa yacía en el suelo y aullaba de dolor El último tramo del túnel en el que se encontraba era cuesta abajo y el suelo estaba muy húmedo Se resbaló accidentalmente y su gordo cuerpo rodó pendiente abajo como una pelota ¿Quién habría pensado que la entrada del túnel estaría a más de 10 metros del suelo? Esta caída casi lo dejó sin aliento H. Hay otras personas, eso es, genial, a pesar del dolor de la caída, una sensación de alivio surgió en el corazón de Tompa Encontrarse con otras personas en ese entorno desconocido fue como un rayo de sol en la oscuridad Tompa respiró profundamente y luego miró a las personas que estaban frente a él Con la ayuda de la luz verde emitida por las algas, vio entonces el rostro de Moisés El rostro de Tompa se puso rígido inmediatamente y los lamentos de su boca disminuyeron gradualmente Claramente abandoné el examen de cazador y elegí deliberadamente una ruta en la dirección opuesta para bajar la montaña ¿Pero por qué estoy aquí? ¿Y por qué está este tipo aquí también? ¿Por qué está pasando esto? Los ojos de Tompa perdieron su brillo y sintió desesperación Cada vez se oían más ruidos procedentes de los agujeros en forma de ataúd que había en la pared de roca Uno a uno, los participantes aparecieron en varias entradas Entre ellos se encontraba el grupo de los hombres de cara incipiente Aunque no sé cómo se activa la habilidad de teletransportación De pie en la entrada del túnel a decenas de metros sobre el suelo El hombre de rostro incipiente miró las ruinas que parecían una ciudad fantasma envueltas en luz verde Y sus ojos brillaban de emoción Pero el botín de la fuerza expedicionaria monca debería estar aquí A lo largo de la larga historia de la humanidad y la guerra ha sido un tema persistente Nacimiento y destrucción Innumerables países y civilizaciones han experimentado el nacimiento y la destrucción en este ciclo aparentemente interminable de guerra En consecuencia, al igual que las reliquias que quedan después de la muerte Hay existencias como tesoros y ruinas que son suficientes para volver locas a las generaciones posteriores Se puede decir que detrás de cada tesoro debe haber una civilización que una vez fue gloriosa Fuerza expedicionaria monca Se trata de una fuerza militar que todavía está registrada en textos antiguos En su apogeo, la existencia de este ejército era sinónimo de saqueo sin fin Rápida expansión del territorio y destrucción desenfrenada de países enemigos Luego, en una expedición tras otra, saquearon innumerables botines de guerra El objetivo del hombre de la cara incipiente y sus dos compañeros es el botín de la fuerza expedicionaria monca De hecho, incluso después de obtener el mapa del tesoro, no eran optimistas sobre encontrar el botín de la fuerza expedicionaria monca Porque los mapas del tesoro que dejaron las civilizaciones anteriores a menudo son difíciles de distinguir entre verdaderos y falsos Incluso si el mapa del tesoro es auténtico, normalmente no es tan preciso como una navegación y siempre es muy difícil encontrar la entrada Se puede decir que la capacidad de teletransportación que no saben cómo se activó les ayudó a evitar el proceso más difícil Ahora, de pie en la entrada del túnel, el hombre de la barba incipiente y sus dos compañeros miraron las ruinas de la ciudad subterránea a lo lejos Y sintieron que la suerte estaba de su lado La condición de activación de la habilidad de teletransportación está relacionada con post-mortem NEM Si no fuera por la habilidad de Moisés de percibir el NEM post-mortem como un detector de metales Sería muy poco probable que la gente normal o incluso el exorcista NEM encontraran la losa de piedra entrelazada con el NEM post-mortem Fue la llegada de Moisés lo que le dio al hombre de rostro incipiente y a sus compañeros la oportunidad de entrar verdaderamente en contacto con el tesoro De lo contrario, incluso si buscaran por toda la montaña a ragas, nunca habrían pensado en una manera de llegar a esta ruina subterránea Que fue activada por algún tipo de interruptor entrelazado con el NEM post-mortem Al final, era muy probable que regresaran con las manos vacías ¿Quién diablos dijo que había un problema con el día que elegí? Si no hubiera sido por elegir hoy, tal vez no hubiéramos podido venir aquí El hombre de cara incipiente levantó la mano con entusiasmo y señaló las ruinas de la ciudad subterránea que había frente a él Originalmente, todavía estaba molesto porque su trabajo chocaba con el examen de cazador Parece una suerte que eligiera venir al monte a ragas ese día De lo contrario no habrían tenido esta inexplicable oportunidad de entrar en las ruinas subterráneas Se especuló que podría haber sido alguien entre los muchos examinados quien inadvertidamente activó el interruptor que contiene la capacidad de teletransportación En cuanto a si esta especulación es cierta o no, ya no tiene importancia Obviamente eres tú quien dice eso y El hombre de la cicatriz en la parte superior del cuerpo y el hombre de aspecto frío miraron a su jefe, pensando lo mismo en sus corazones Son miembros del grupo criminal de clase A, Erimo Bandit Group Pero esta búsqueda del tesoro no tiene nada que ver con el grupo y es una operación privada El hombre de cara incipiente es el jefe de su equipo, llamado León, nombre en código León El hombre de aspecto frío, rasgos faciales atractivos y rostro de apariencia neutral se llama Vaibo, nombre en código Viper El hombre con el pelo grasiento peinado hacia atrás y la cara llena de cicatrices se llama Mantis, nombre en código Mantis Jefe, ¿qué debemos hacer con ese grupo de examinandos? Mantis miró a los examinados que saltaron del agujero uno tras otro Obviamente, los examinados que estaban tomando el examen también fueron teletransportados juntos Y a primera vista, hay bastantes ¿Aún necesitas preguntar eso? Un escalofrío recorrió los ojos entrecerrados de víbora y dijo con indiferencia Quien se interponga en el camino, mátenlo pronto y eviten problemas después El león reprimió un poco su entusiasmo y miró a los examinados que salían de las numerosas entradas y se burló Pero no se preocupen, no hay prisa Con estos exploradores gratuitos, no tenemos que desperdiciar ningún esfuerzo Vívora asintió levemente Él solo quería deshacerse de todos los chicos problemáticos lo antes posible, pero también estuvo de acuerdo con la propuesta de león El león recordó Hay algunos usuarios de Neon entre esos examinados No se confíen demasiado, ustedes dos Y está ese examinador Tendremos que confirmar si está aquí más tarde Vívora y Mantis asintieron uno tras otro No importa qué método elijan para tratar con el grupo de examinados a continuación De todos modos, al final solo ellos tres serán los que podrán salir de aquí con vida Primero vamos a integrarnos El león levantó los dedos y jugueteó con la matrícula que colgaba de su pecho Luego saltó del agujero y aterrizó en el suelo Vívora y Mantis los siguieron de cerca desde atrás Alrededor de 150 examinados ya habían salido por las puertas Como los agujeros en la pared de roca estaban dispersos por todos lados, los examinados que salían de ellos no se agrupaban Se dispersaron en las cuatro direcciones, formando cuatro grupos alrededor de las ruinas de la ciudad subterránea Y todavía hay más examinados que salen de los agujeros Si todos los examinados de la montaña Aragas fueran teletransportados aquí Entonces seguramente habría más de 150 personas en este espacio interno Porque en el monte Aragas no solo estaban los examinados que participaban en la segunda fase del examen Sino también aquellos que reprobaron la primera fase y tuvieron que regresar al pie del monte Aunque los examinados que salieron de los agujeros se reunieron espontáneamente La atmósfera en el lugar todavía era pesada La mayoría de los examinados estaban discutiendo dos cosas Una es cómo llegaron a este lugar en primer lugar Y la otra es cómo salir de este lugar Ante esta discusión llena de resentimiento y quejas Ciertamente era imposible para Moisés participar Después de todo, él es el culpable que trajo a todos aquí Pero solo se puede decir que las cosas son impredecibles Quien lo hizo extremadamente sensible a la presencia de post-mortem NEM Y luego Menchi se desvió de la ruta hacia la montaña para recolectar frutos de nieve Lo que provocó que accidentalmente sintiera la existencia de la losa de piedra Quien sabe por qué esa losa de piedra entrelazada con el NEM post-mortem Tiene la capacidad de teletransportación Y tiene un rango de teletransportación tan amplio Mirando ahora hacia atrás Los caracteres desconocidos grabados en la losa de piedra Probablemente no eran simplemente decoraciones Debería haberle tomado una foto en ese momento Y luego llevarla a Pion para traducirla Cuando salgamos, quien sabe si esa losa de piedra todavía estará allí o no Moisés pensó para sí mismo mientras escuchaba el ruidoso parloteo a su alrededor Que sonaba como un mercado húmedo Para interrumpir el desarrollo de emociones negativas en la discusión Moisés tomó la palabra Sus palabras captaron rápidamente la atención de los examinados presentes La razón por la cual Moisés fue valorado así fue simplemente por su asombrosa habilidad Demostrada en la primera fase de la prueba La multitud dejó de discutir y todas las miradas se dirigieron hacia Moisés La escena de repente se calmó Ante la mirada de todos, Moisés dijo con calma Todos hemos sido traídos desafortunadamente a este lugar desconocido por alguna fuerza misteriosa Esta es la realidad a la que nos enfrentamos Así que no hay necesidad de pensar más en eso Lo que tenemos que hacer ahora es averiguar cómo encontrar la salida para salir de este lugar Todos se miraron unos a otros al oír esto, pero ninguno habló Moisés continuó Afortunadamente, somos muchos los que nos reunimos aquí Creo que, mientras trabajemos juntos, encontrar la salida no debería ser difícil Así que, dicho esto, Moisés miró lentamente a la multitud y dijo con una sonrisa Propongo que el candidato con más experiencia presente aquí sea el líder Y con su rica experiencia, podrá sacarnos de aquí Al escuchar la propuesta de Moisés, todos inconscientemente miraron a Tompa Quien se escondía detrás como un avestruz En términos de experiencia, naturalmente no hay nadie que pueda superar a Tompa Quien ha participado en el examen de cazador treinta veces Ante las repentinas miradas de todos, Tompa quedó atónito y un sudor frío comenzó a formarse en su frente involuntariamente Definitivamente